Invitamos a ocupar la tribuna de oradores a el embajador representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, historiador Samuel Moncada. Muy buenos días, estamos en mediodía ya, mediodía, mediatarde, gracias a todos. Vocativo, honorable diputado Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, honorable diputada Iris Barrera, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, honorable diputada Vanessa Montero, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, ciudadanas Rosalba, Pacheco e Inti Hinojosa, secretaria y subsecretaria de la Asamblea Nacional, honorables diputadas y diputados de la Asamblea Nacional, pueblo de Venezuela que sigue esta sesión a través de los medios, compatriotas, hermanas, hermanos, todas y todos, es un honor para mí estar hoy aquí presente en la Asamblea Nacional, la voz del pueblo, la representación del pueblo, desde 1811 sin Asamblea Nacional, no existe república, la Asamblea Nacional tiene el papel de hacer las leyes, obviamente, de hacer contraloría al Poder Ejecutivo, pero también, y por eso que se llama también Parlamento, debatir, investigar y aclararle al pueblo de Venezuela los grandes problemas nacionales. Hoy estoy aquí para hablar de uno de los grandes problemas de nuestra nación, uno de los más graves problemas de nuestra nación, cual es todas las agresiones de carácter económico, pero sobre todo militar, que ha sufrido Venezuela en los últimos cuatro años, no nada más por parte de potencias extranjeras, sino dolorosamente, con la ayuda de un grupo de dirigentes políticos venezolanos que colaboran y colaboraron en los planes de destrucción de Venezuela. Nunca, nunca, en nuestra historia, he hecho un esfuerzo por revisar, ha ocurrido una situación como la que estamos viviendo hoy, nunca. Lo más grave que hemos visto nosotros es como en 1902, hace ya 120 años exactamente, cuando los puertos venezolanos fueron bloqueados por cinco potencias europeas y unas compañías norteamericanas de Estados Unidos pagaron a un grupo de venezolanos para que montara un ejército y se insurreccionara en una revolución libertadora, la llamaron contra el presidente general Cipriano Castro, que fracasó, pero nada de eso, por lo grave que sea, es tan grave como lo que estamos viviendo hoy. Y no nada más por las, le voy a contar que los ataques y todas las cosas, sino porque está ocurriendo contra 30 millones de venezolanos, increíblemente, mientras ocurre que todavía hoy está ocurriendo, la peor pandemia de la humanidad en más de 100 años. El mundo, ayer, nada más en Estados Unidos, que lo quieren ocultar y normalizar como si no existiera, ayer, solamente ayer, hubo 200.000 casos de coronavirus en Estados Unidos y actúan como si no se hubiera, como si eso hubiera acabado. Está presente. Y en los dos últimos años que hemos sufrido una de las pandemias más graves de la historia de la humanidad, se dedicaron a tratar de matarnos de hambre, de matarnos por enfermedad, de matarnos con ataques militares, militares, de dividirnos, de provocar una guerra civil. Y todavía los agentes y los factores que están ahí siguen presentes. Y esa es la alarma que vengo a traer. Entonces, para entrar directo al grano, por más de 20 años de agresión, 20 años de historia, esto arrancó desde que el presidente Chávez ganó en 1999, ¿verdad? Pero 20 años de agresiones, el golpe de 2002, el desconocimiento de las elecciones de 2005, el desconocimiento de todas las otras elecciones, las insurrecciones pagadas por el exterior del año 2014, del año 2017, la declaración de Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para los Estados Unidos, una cosa increíble, absurda. Todo eso ocurrió, pero el periodo 2018-2022 es incomparablemente peor. Por eso digo, no hay comparación, yo diría desde la guerra e independencia, a una situación tan grave como esta. Y que no ha cesado, porque no estamos hablando de historia, eso es lo más grave. El periodo de 2018-2022 se nos trató de matar por hambre, por enfermedad, y más de 30 millones de venezolanos fueron cercados por múltiples medidas, por una alianza multinacional. Ahí está Estados Unidos, el Grupo de Lima, 14 países, la Unión Europea, una alianza como nunca antes. Ese es otro punto. Nunca antes una alianza tan grande se había dedicado a destruir a Venezuela y atacar al pueblo venezolano. Y ocurrió, no nada más por potencias imperiales, ¿verdad?, sino porque un grupo de venezolanos se dedicó deliberadamente a favorecer a estos intereses extranjeros. Eran potencias extranjeras atacando a Venezuela y venezolanos atacando a venezolanos. Todos sabemos, y ustedes más, ustedes actores principalísimos, todos, de lado y lado, todos, en lo que ocurrió en Venezuela en los últimos cuatro años, saben, si sumáramos las historias de todos aquí fuera maravilloso, que hiciéramos una gran enciclopedia de lo ocurrido. Y tienen muchísimos datos de lo que ha ocurrido, algunos públicos, otros personales, privados, otros que quizás sabremos más adelante. conocen la historia, pero hay ángulos de esta historia que están apareciendo recientemente y que necesitan ser conocidos por ustedes y por nuestro pueblo para elevar nuestro nivel de conciencia, de información, pero también para actuar sobre la realidad, porque, como digo, esto no ha terminado. El método que voy a usar para exponer lo que viene a continuación es el análisis de tres documentos que son públicos, y todo lo que voy a decir son hechos de la realidad comprobados, análisis histórico riguroso, hecho por tres testigos, que no son venezolanos, son interesantes, son tres voces norteamericanas de Estados Unidos que ven todo desde el punto de vista de Estados Unidos y que precisamente por eso sueltan ángulos, tienen ángulos de información que son más desconocidos para nosotros, es importante que nosotros los incorporemos a la narrativa de ellos. Son tres documentos. Primero, rápidamente examinaré el libro de John Bolton que fue asesor de, director del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos durante el año 2019, durante el periodo del presidente Trump. Luego, un documento que es público, pero veo que tampoco, no se ha trabajado mucho, que es la demanda en un tribunal de Florida de Jordan Goodrow contra el señor JJ Rendón, donde echa el cuento exacto bajo juramento, demandando por 30 millones de dólares al señor JJ Rendón por incumplimiento del contrato y cuenta cómo fue el contrato para asesinar al presidente Maduro, a la dirigencia nacional, pero entiéndase bien, a miles de dirigentes regionales y locales, porque ese contrato duraba 497 días y se iba a ocupar de la limpieza de todo tipo de oposición al nuevo gobierno por la vida de la fuerza. Un asesinato en masa que se contrató y fue firmado por el señor Guaidó y sus adelares, sus secuaces. Y el tercero, el que ustedes ya quizás más conocen, más reciente, el del señor Mark Esper, el libro Un Juramento Sagrado, que fue publicado hace apenas dos semanas y contiene gran cantidad de información poco conocida hasta este momento. El primer punto, el libro del señor Bolton, La Habitación donde todo ocurrió, él mismo cuenta cómo desde el año 2017 hay un cambio con la llegada del presidente Trump a Venezuela. Porque, como he dicho, en los últimos 20 años hubo una serie de ataques de todo tipo, pero los ataques eran encubiertos, operaciones encubiertas, financiamiento, opresiones diplomáticas, sabotaje. No se habían atrevido a proponer la invasión abierta y directa de Estados Unidos a Venezuela. El presidente Trump cambia eso. es el primero que abiertamente dice, lo dijo en agosto del 2017, todas las opciones se han sobre la mesa y estoy pensando en un ataque militar. Sorprendió hasta a su propio equipo, que su propio equipo e incluso el propio Bolton dice, no, nosotros no estábamos de acuerdo con eso, es una locura. Y aquí tengo que explicar por qué, es una explicación que vale hasta para hoy, cuáles son los límites para este grupo de asesores militares para el uso de la fuerza directa. No es que nos quieren a nosotros, no les importamos para nada. Ellos lo que dicen es, no vamos a sacrificar vidas de tropas norteamericanas, sino sólo en casos donde la seguridad nacional de Estados Unidos esté en peligro. Y nosotros no consideramos a Venezuela un peligro directo para la seguridad nacional, ya veremos algunos casos donde sí llegaron a considerarlo. Mientras tanto, que se maten entre ellos, guerra civil, que se asesinen entre ellos, los matamos de hambre, los matamos de enfermedad, que Colombia invade, que Brasil invada, que los multinacionales latinoamericanos invaden, todo vale, menos nuestras tropas. Le metemos a la CIA, a las organizaciones internacionales, operaciones encubiertas, sabotaje de refinerías, todo, menos tropas abiertas porque no conviene. Si cruzan esa línea, sí nos metemos. Y lo que dicen todos es, hay maneras de hacer las cosas sin necesidad de aparecer nosotros primero. Ese es el criterio. Entonces, el señor Bolton dice, Trump se excedía, siempre estaba pidiendo bombarderos, siempre estaba pidiendo uso de tropas directas, nosotros le decíamos, no es conveniente, vamos a hacer las cosas bien. ¿Ok? Un punto importante que es válido desde allá hasta acá, es que el presidente Trump dijo, mire, nosotros vamos a hacer esto, no porque nos interesa Venezuela, ni siquiera, como dicen los pobres venezolanos, la situación tan difícil de Venezuela, no, vamos por el petróleo. Le dice, la doctrina Monroe, donde, según los norteamericanos, la rescataron ellos, porque el presidente Obama, el grupo Obama había dicho, no, nosotros nos abandonamos esto, somos buenos vecinos. Y el presidente Trump dijo, rescatamos la doctrina Monroe otra vez, dice que, todo el hemisferio, todo el continente, es territorio de influencia de Estados Unidos, y le pertenece a Estados Unidos. El presidente Trump le dice, nosotros yo quiero, si nos metemos ahí, y nos metemos es por el petróleo, yo quiero esos campos petroleros, y que todo, porque yo sé, que en realidad, Venezuela nos pertenece, eso es literal, del libro de John Bolton, Venezuela nos pertenece, y ese petróleo es nuestro, y yo voy por el petróleo. Ese dato, muy importante, lo repite Mark Esper, tiene muchos aspectos en común, donde dice, el presidente Trump, hablaba de los pobres, etcétera, pero no, mentira, él quería el petróleo, y el modelo es, como ya hizo en Siria. En Siria, todo el mundo habla, de muchos países, pero nadie habla, de la invasión de Estados Unidos, ha ido a Siria, que invadió el este de Siria, hay tropas norteamericanas, invadiendo ese territorio, que es el área petrolera de Siria, están extrayendo petróleo de Siria, vendiendo petróleo sirio, sin permiso, y en contra de las cartas de las Naciones Unidas, del derecho internacional, acto de fuerza, puro y duro, robándose el petróleo sirio, y dice, yo quiero que sea así, como hicimos en Siria, o igualito en Venezuela. Otro punto incomún, entre Bolton y Esper, y Goudreau también, es que, me lo voy a decir con mucha vergüenza, desprecian a la oposición, que les pide ayuda, el enorme desprecio que sienten, Bolton y Esper repiten lo que dice Trump, literal, no culpen al mensajero, estoy repitiendo, dice Bolton y Esper, que Trump decía, es que, el señor Goudreau, es débil, no tiene, no tiene con qué, no tiene lo que se necesita, en cambio Maduro, parece fuerte, Maduro tiene el coraje, palabras que no son mías, palabras del señor Trump, esos generales que lucen bien ahí, al lado del padrino, eso no da buena imagen, vamos perdiendo, o sea, son cosas que dicen ellos en sus testimonios, y en cambio, este Goudreau, no da la talla, ¿de dónde salió este muchacho que nadie conocía? Palabras textuales, no son mías, ese desprecio, donde Goudreau, por ejemplo, desprecia, a quienes firmaron el contrato, porque dice, además de que no se ponen de acuerdo entre ellos, se traicionan entre ellos, son traidores, porque además ni me pagan, y por eso es que lo está demandando, es un poco confiable, no tiene dignidad, no tiene integridad, la conclusión de los tres, es que este grupo de venezolanos, que les pidió ayuda para invadir a Venezuela, no son confiables, ni son dignos, ni tienen integridad, eso es terrible, porque ellos creen en su cabeza, que son salvadores de Venezuela, y a los que les van a pedir la ayuda, los están despreciando. Bolton, tiene varios temas importantes, un punto importante que aclararemos desde ya, es que Bolton define las sanciones, ¿para qué son las sanciones? Él exigió, y veremos más adelante, él aplicó las sanciones más fuertes de la historia de Estados Unidos hacia Venezuela, se ocurrieron precisamente pocos días después, el 26 de enero del año 2019, después de la autoproclamación de Guaidó, pero cuando el propio secretario del Tesoro, Munchin, del presidente Trump, decía, esas sanciones son muy fuertes, nos van a afectar, ¿cómo ustedes le van a quitar las tarjetas de crédito a los venezolanos, si estamos afectando a visa y a Mastercard? Munchin se interesaba por visa y Mastercard, no los venezolanos. Trump decía, mira, es que ustedes no entienden cuáles son las sanciones, y dice así, su definición exacta, pues, ¿para qué son las sanciones? Yo le llamo, las sanciones, es una palabra de Estados Unidos, porque ellos creen que tienen autoridad, para sancionar, es decir, una autoridad que castiga, sanciona, pero nosotros no debemos usar nunca esas palabras, el lenguaje correcto es, medidas coercitivas unilaterales, que son ilegales, de acuerdo al derecho internacional, actos de coerción, actos de fuerza, ilegales, que lo aplican no nada más contra Venezuela, sino contra un tercio de la humanidad, más de 39 países, están bajo medidas de coerción económica, actos de agresión económica, pero Bolton dice claramente, las sanciones, como le llama a él, se tratan de, el uso masivo del poder económico de Estados Unidos, para avanzar nuestros intereses nacionales, ya está, entonces cuando dicen, que si son personales o nacionales, que si a favor de la libertad, de la democracia, no, para avanzar nuestros intereses nacionales, para eso es que son las sanciones, y así lo hacen crudamente, y si ustedes no han entendido de qué se trata, es por eso que lo hacen, dice Bolton a sus compañeros del gobierno, del alto gobierno de Estados Unidos, Bolton comienza, que cuando Trump se dio cuenta, o pensó, que era posible derrotar al gobierno Maduro, por la vía de la fuerza, lamentablemente, el 4 de agosto del 2018, el 4 de agosto del 2018, cuando comienza el asesino, el magnicidio frustrado, contra el presidente Maduro, en la avenida Bolívar, con los drones, él vio las imágenes del caos, que se creó cuando explotaron los drones en el aire, y él dijo, otra vez, las palabras textuales, esos militares son cobardes, miran como corren, miran como corren, yo les puedo pasar, si lo pongo, se los pongo luego, el video exacto, donde él, al lado del presidente Duque, en las Naciones Unidas, de una reunión que tuvieron en septiembre, se burla de los militares norteamericanos, y dice, no, al jefe del gabinete, John Kelly, tú no viste a esos militares venezolanos corriendo, ¿qué te parece? Los marines norteamericanos corren, y John Kelly dice, los marines norteamericanos no saben correr, dice, ¿qué te parece? a esos venezolanos, dice, es fácil, es fácil que esos militares, derroquen a Maduro porque son cobardes, es lo que digo, el desprecio que le tienen a todos los venezolanos, no sé por qué no nos enervamos más de esto, ¿no? Pero el punto es que, él tomó la decisión el 11 de agosto, le dijo a Bolton, hazlo, tengo cinco veces pidiendo que se deshagan de Maduro, y no lo hacen, hazlo, y ahí empezó, ahora sí en serio, la planificación para derrocar al presidente, al gobierno revolucionario, a todo el gobierno, a la república, por favor, la historia ni el presidente, ni el gabinete, ni el PSUV, ni a la república entera convertirla en colonia. La oposición venezolana, ese sector que se acercó, que conformó luego con Guaidó, se le acercó ya en diciembre y le pidió ayuda, diciembre del 18, dijo, vamos a tomar el poder, vamos a declararnos, a autoproclamarnos presidente, y tomar el poder ejecutivo, necesitamos su ayuda, y desde diciembre todos acordaron con Colombia, con Brasil, con Canadá, con Chile, acordaron que iban a actuar en conjunto, y ¿cuál era la acción? Era un golpe de Estado, la gente cree que el golpe de Estado es nada más el 30 de abril, son cuatro ataques, el primer ataque ocurrió el 23 de enero, con la autoproclamación, que se esperaba que se desatara un golpe de Estado, en ese o en los siguientes días inmediatos. La acción de Estados Unidos era coordinar internacionalmente un bloqueo económico total de Venezuela, la destrucción total de la producción petrolera, si así va duro, le quitamos el petróleo, no aguanta una semana, esa era la expectativa, a todos le vendieron ese cuento, sin petróleo, esto no dura una semana, y por eso, únanse todas las compañías petroleras, porque van a tener más ganancias luego, porque todos los contratos son para ustedes. Trump pidió, en la planificación del golpe el 23 de enero, literalmente, le dan a Bolton, dice, yo pido que Guaidó me declare su lealtad exclusiva solo a los Estados Unidos, y a más nadie, a más nadie, y que esos contratos petroleros con Rusia y con China sean eliminados, y me los de a mí, esos contratos van a ser para compañías norteamericanas, y se planificó un programa económico de expansión de los programas, de las compañías norteamericanas en Venezuela, y cuando se autoproclama el 23 de enero, Guaidó, a los dos días, día anterior lo llamó Mike Pence, vicepresidente, le dijo, te deseo lo mejor, estamos contigo, hablaron por teléfono, y dos días después, John Bolton anunció, el mayor bloqueo histórico económico en la historia de Venezuela, más que los puertos de 1902, por eso digo, más que todo lo que había ocurrido hasta ese momento, del 19, hasta ese momento, era todo malo, pero incluso vino peor, dijo, bloqueado todos los fondos de PDVSA, 7 mil millones de PDVSA literalmente quitados, CITGO, Banco Central, empezaron a llamar a todos los bancos centrales de todo el mundo, no permitan que las cuentas del Banco Central venezolano sean movidas, todas las agencias de PDVSA y todo el dinero de Venezuela en el exterior, decenas de miles de millones de dólares, no podían ser colocados, desconocimiento inmediato y absoluto, y hay un video de Bolton diciendo, llamo a todos los países del mundo a que desconozcan de inmediato al presidente Maduro y reconozcan a Guaidó, para los que no sepan el efecto de eso en la economía, es que por ejemplo, nosotros hoy, tenemos 6 mil millones de dólares en el Fondo Monetario Internacional, que no es prestado, que son nuestros, que tenemos derecho a usarlos mañana como si fuera una cuenta personal de ustedes en un banco, son de la nación, son del pueblo venezolano, no son de Maduro, son del pueblo venezolano, y están ahí por derecho de Venezuela en el Fondo Monetario Internacional, pero no podemos usarlo en medio de esta terrible situación, la pandemia, etc., la falta de alimento, lo que sea que haya pasado en los últimos tres años, porque el Fondo Monetario dice que tiene dudas acerca de si el gobierno legítimo de Venezuela es Guaidó o es el presidente Maduro. Nos robaron los 6 mil millones de dólares, ahí están, el oro de Estados Unidos, Bolton cuenta, como el ministro de Relaciones Exteriores británico, Hunt, se apareció en Washington y dijo, ¿cómo colaboro? Yo voy a colaborar con ese golpe, quitándole el oro de Venezuela en el banco de Inglaterra de Londres, no se lo voy a dar, está bloqueado, y todavía lo tienen, se lo robaron, 1.200 millones de dólares en oro. La idea era matarnos por hambre, matarnos, secar todas las fuentes de recursos de Venezuela, que no hubiera gasolina, que no hubiera nada, y que nosotros como, lamentablemente, como ratas encerradas en una jaula, nos matáramos entre nosotros. Crear las condiciones, degradar la vida interna de los venezolanos, a tal punto, que nosotros nos íbamos a matar entre nosotros, y ellos venían a salvarnos, en una operación humanitaria, una invasión multinacional, ellos venían a darnos comida, como luego quisieron hacer, y veremos en los puentes de Tiendita. Esa operación fracasó, ellos llamaron inmediatamente, el 23 de 26 de enero, Bolton dice, llamo a los militares de Venezuela, a que se unan a Guaidó, todos vamos bien, y estaban pensando que el gobierno, que el golpe estaba funcionando, no funcionó ese golpe, y dijeron, tenemos que arriesar, arreciar, hubo cuatro ataques, el segundo ataque, después del 23 de enero, es el ataque que ocurrió, el 23 de febrero, precisamente un mes después, todo estuvo planeado, con el apoyo del gobierno colombiano, del gobierno de Paraguay, del gobierno de Chile, que aparecieron en la frontera con Cúcuta, la OEA, y ustedes conocen más que yo esa historia, pero les voy a dar dos detalles, que son muy, muy, a mí me parecen los más importantes de todo, todo es importante, pero estos dos tienen que estar en la punta. Uno, ese día, además de que se buscaba una guerra civil, un golpe militar, ese día estaban preparados, cientos de mercenarios, en la frontera venezolana, dispuestos a ingresar a Venezuela, estaban listos, armados y preparados, estaba lista la operación, eso lo dice Bolton, pero peor aún, eso no es lo más grave, Bolton revela en su libro, que había el plan A, que no estaba funcionando, el de los puentes, las piedras, las bombas molotov, lo que uno vio, el plan B era mucho más grave, el plan B era que ellos esperaban que Colombia invadiera Venezuela, ellos esperaban que el ejército colombiano directamente entrara en territorio venezolano, no mercenarios, tropas colombianas formales uniformadas, lo esperaban, y Bolton dice en su libro, que lamentablemente ese plan no funcionó, porque a los colombianos se les enfriaron los pies, palabras literales, se les enfriaron los pies, ¿y por qué se les enfriaron los pies a los colombianos? porque los colombianos tenían una tradición, según Bolton, nada de esto que estoy diciendo son mis palabras, tenían una tradición de guerra contra guerrilleros, una tradición de guerra contra insurgentes, y no tenían la práctica de una guerra contra un ejército formal, y entonces ese nuevo tipo de guerra lo frenó, y dos veces dijo, lamentablemente le faltaron los nervios a los colombianos para actuar, eso es lo más grave que yo creo que nosotros no tenemos al frente de nuestros pensamientos, de lo que realmente iba a ocurrir ahí, una invasión multinacional, donde Estados Unidos por supuesto iba a estar detrás de Colombia, apoyando como la OTAN está detrás ahora, en las guerras, en el conflicto de Europa Oriental, donde no iba a haber muertos ni soldados norteamericanos por ningún lado, pero no íbamos a matar colombianos y venezolanos, solo uno de los crímenes más graves contra la historia de nuestras dos naciones, contra la historia del pueblo colombiano y del pueblo venezolano, que nos pusiera a Estados Unidos a matarnos entre nosotros, un crimen histórico, que no tiene en verdad parangón. El tercer ataque fracasó el 23 de enero, el tercer ataque ocurrió el 7 de marzo, el 7 de marzo, un mes después, esto no tenía descanso, el 7 de marzo, se preparó uno de los mayores actos terroristas, contra la infraestructura vital, contra nuestra nación, que ha ocurrido en nuestra historia, fue el gran apagón eléctrico, todo el mundo dice, eso era porque ese gobierno corrupto, tenía esos sistemas eléctricos descuidados, eso fue lo que dijo Bolton, lo que dijo Marco Rubio, lo que dijeron todos, pero yo le voy a dar este dato, el propio Bolton dice, que cuando él, él no lo va a contar completo, porque tiene restricciones de seguridad, pero él dice, cuando yo vi ese apagón, yo dije, aquí hay la mano o de la oposición o de alguien, él lo dice quién, alguien, que parece que tomó el asunto en sus propias manos, él lo dice, eso no fue natural, eso ocurrió por mano de alguien, eso es el único dato que él dice, pero yo le pongo a ustedes que consideren este segundo dato, que no está en ninguno de esos libros, el 7 de marzo en la mañana, hubo una audiencia en el Senado, en el Senado del Congreso de Estados Unidos, sobre Venezuela, llevaron autobuses enteros, centenares de venezolanos de Miami, fueron a escuchar al senador Barco Rubio, que iba a hablar de la situación venezolana, ese 7 de marzo en la mañana, el senador Barco Rubio dijo textualmente, lo siguiente, mi primer pensamiento, perdón, aquí está directo, lamento informar, estamos hablando de la mañana antes del apagón, lamento informar, que el sufrido pueblo de Venezuela, está a punto de experimentar, la más dramática escasez, que jamás haya enfrentado, cuyas implicaciones, no podemos predecir completamente, pero nada de ello, se debe a ninguna de las acciones tomadas, por los Estados Unidos hasta el momento, todo lo que va a ocurrir, va a ocurrir, pero no Estados Unidos quien lo hace, pero que poder adivinatorio tenía Marco Rubio, para saber lo que pasó en la tarde, que fue el apagón gigantesco nacional, que duró una semana, y que obviamente fue un ataque terrorista, contra la infraestructura vital, algo que está penado, o sea, es derecho internacional violatorio, de todas las normas de las Naciones Unidas, resoluciones enteras, eso es terrorismo puro y duro, y a nosotros no lo hicieron, con apoyo de la oposición nacional, porque el problema está en que el apagón eléctrico, era para otra vez, degradar las condiciones de vida, generar el teatro interno, facilitar un conflicto interno, movilizar a fuerzas golpistas, crear una guerra civil, y que Estados Unidos invadiera, eso es el propósito de todo esto, y yo en verdad, un reconocimiento a todos ustedes, a todo el pueblo de Venezuela, que aguantó esa semana, sin luz, los hospitales, las escuelas, la comida, las medicinas, al presidente Maduro, a los técnicos, a la vicepresidenta Delsi, que estaba a cargo de la crisis, en verdad, esa resistencia, esa unidad, hizo que Venezuela venciera, ese ataque, que todavía hoy, muchos dicen, no, es que, ustedes tenían eso tan mal cuidado, que eso se daño solo, ¿entienden? Nunca fue así, nunca fue así, y luego, después de fracasar, esa, ese, ese ataque, del 7 de marzo, vino, el que tenían más preparado, porque era una cadena, que fue el golpe, del 30 de abril, el golpe del 30 de abril, otra vez, el mes siguiente, enero, febrero, marzo, abril, todo en conjunto, en un golpe montado, otra vez, con sectores internos, que esperaban, que hubiera un conflicto, un choque interno, y que las fuerzas externas, estaban preparadas, para intervenir, lo importante de esto, es que, la oposición, estaba, en permanente contacto, ese grupo, en particular, estaba en permanente contacto, con el gobierno de Estados Unidos, y había una coordinación internacional, de varios países, latinoamericanos, recuerden, incluso, para que tengan, todos recordemos, porque eso lo sabemos todos, cuando ocurrió, el problema, el choque, en Cúcuta, en la fuente de Tiendita, al mismo día, atacaron un cuartel venezolano, en la frontera con Brasil, en una operación coordinada, por las dos fronteras, igual acá, se esperaba, una gran movilización, popular, el 30 de abril, que era para el primero de mayo, realmente, y se esperaba, un choque militar, fracasó, y ahí es cuando, Trump dice, no, es que con Guaidó, no se puede, este hombre no tiene con qué, este es débil, y se desinteresó, hasta ahí llega, el cuento, de Bolton, muy interesante, paso, con Bolton, al segundo punto, y es Goudreau, el documento de Goudreau, y por qué es con Goudreau, porque increíblemente, Goudreau en su demanda, hace una demanda, formal, bajo juramento, en un tribunal de Florida, diciendo, todo lo que digo, juro que es verdad, y porque quiero que, esta gente me pague, 30 millones de dólares, por daño y perjuicio, y Goudreau cuenta, que, si Bolton cuenta, hasta el 30 de abril, del año 19, Goudreau arranca, en mayo del 2019, increíblemente, fracasa el golpe, del 30 de abril, y ya en mayo, está esta misma gente, buscando compañías extranjeras, que ahora asesinan, que firman un contrato, de asesinato, del presidente Maduro, de la dirigencia nacional, y como digo, le dan bien el contrato, de las dirigencias regionales y locales, porque era un contrato, por 497 días, ¿qué dice Goudreau? Goudreau dice, ya en mayo del 2019, yo me estaba reuniendo, con los agentes, de la oposición venezolana, o del gobierno legítimo, como dice él, y estamos discutiendo las condiciones, él nombra, muy importante que Goudreau siempre dice, yo siempre, y estoy convencido, y lo juro aquí, el gobierno de Estados Unidos, estaba detrás de este proyecto, ellos sabían, ellos me apoyaron, el gobierno de Colombia, estaba detrás de este proyecto, ellos sabían, ellos me apoyaron, no era yo, como un loquito, solo, con dos gatos, nunca fue así, yo tenía el apoyo, de todos ellos, y el contrato, era un trato de asesinato en masa, ustedes ya lo conocen, los detalles grandes, 212 millones de dólares, 50 millones de dólares, en el primer, gracias, el primer, el primer pago, y, iba a durar 497 días, iba a pagar con barriles de petróleo, y decía, una de las cláusulas, por cierto, que se aplicó, si fracasa, el presidente Goudreau, va a negar cualquier contacto, con esta operación, y si triunfa, todos vamos a tener el crédito, por nuestra victoria, el, Goudreau, da detalles interesantes, él nombra a, representantes de Estados Unidos, que dice, son mi contacto con el gobierno de Estados Unidos, Keith Schiller, que era el, el jefe de seguridad personal, del presidente Trump, por 20 años, no un hombre nombrado, por el gobierno, el amigo personal de Trump, por 20 años, que lo viene cuidando, de que era empresario, casi que su papá, se lo puso ahí, para que lo cuidara, Keith Schiller, tenía una empresa, tenía contactos, con el presidente Trump, y dijo, yo voy a ser quien te busque las licencias, para que tú puedas comprar las armas, y te voy a hacer todos los contactos, Roencraft, una cosa impresionante, parece un cuento, millonario, heredero de la familia, famosa esta, de que fabrica los quesos Kraft, esos quesos Philadelphia, esos quesos crema, bueno, el millonario, heredero de esa familia, de ese negocio, aventurero, iba a invertir, para ganarse los 200 millones, y contratos exclusivos, porque eso lo dice, contratos exclusivos, con el gobierno, con nuestras compañías, en toda la etapa posterior, del gobierno, que se iba a instalar, luego, cita, directamente, al director de política, de la oficina, del vicepresidente Mike Pence, un señor llamado, Drew Horn, él dice, ese señor, era mi contacto, me reuní cuatro o cinco veces, con él, en Washington, y me dijo, te voy a conseguir la licencia, para que consiguiera esa arma, el vicepresidente Pence, está de acuerdo, y luego, cita otro, Jason Beardley, de la oficina de veteranos, amigo también, de este grupo de Mike Pence, que también estaba participando. Lo interesante, es que esto es Woodrow, pero conseguimos, en el libro de Esper, una ratificación, de todo lo que viene diciendo, cuando Esper cuenta, en la reunión, del 5 de febrero, del 2020, cómo venían discutiendo, distintos modos, de atacar a Venezuela, y se lo vamos a contar, con más detalle, pero salió, en medio de la conversación, alguien, estaba Guaidó, Julio Borges, y, Carlos Vecchio, y uno, que no era Guaidó, dice él, no señala quién, dijo, literalmente, te preocupes, que tenemos un plan, abajo en Florida, está en preparación, está casi listo, es una de las maneras, en la que vamos a actuar, contra el presidente Maduro, y Mauricio Claver Carone, que era el jefe, del hemisferio occidental, del Consejo de Seguridad Nacional, que estaba presente, en esa reunión, donde estaban todos los ministros, el presidente Trump, sonrió, y asintió, diciendo, eso está bajo control, el propio expert dice, en su libro, que esa es la confirmación, que lo que luego ocurrió, meses después, en Venezuela, en mayo, del 2020, era lo que esta gente, estaba hablando, porque este contrato, fue firmado, en octubre del 2019, digo, en mayo, se empezó a discutir, y en octubre del 2019, se firmó, aparece la firma, del señor Guaidó, en ese contrato, literalmente, luego Guaidó dice ahora, que eso fue una maniobra, del presidente Maduro, que toda esa operación, fue planeada por Maduro, para engañar al mundo, que no tiene nada que ver con eso, que fue Maduro, incluso, hay una señora, que está presa en Colombia, que participó, en los campos, en plenamiento, una señora venezolana, participó, en campos de emprendamiento, viajó, con el señor Guaidó, varias veces, en un avión privado, de Miami, a Colombia, conoce, todos los detalles, y ella dice siempre, yo estuve en contacto, permanente, con la inteligencia colombiana, siempre les dije, me dijeran, que cambiaran los teléfonos, que no hablaran por aquí, esa señora, hoy está presa en Colombia, acusada de ser, agente de Maduro, es increíble, como traicionan, a su propia gente, los usan, los destrozan, los destruyen, y los traicionan, el señor, Goudreau, en esa misma demanda, cita, al, general, Eliezer Camacho Jiménez, comandante de policía, del departamento, del Valle de Aburrá, del distrito metropolitano, del departamento, del Valle de Aburrá, ese comandante, Eliezer Camacho Jiménez, que se reunió con él, varias veces en persona, le ofreció, el aeropuerto, para movilizarse, el campo de entrenamiento, para los mercenarios, y pasó, a Venezuela, privilegiado, al momento del ataque, también se les propuso, que hiciera, un grupo armado, para combatir al ELN, dentro de Colombia, pero eso era un negocio, secundario, el primer negocio, era el ataque, a Venezuela, esta gente, que, como quiero, quiero que quede claro, que el gobierno de Colombia, el gobierno de Estados Unidos, sabían, todo, protegieron, siempre estuvieron presentes, inteligencia, operaciones, expert, se cuida la espalda, en el libro, diciendo, yo no sabía, le pregunté, a la directora de la CIA, tú sabes lo que están hablando, y dijo, no, yo no sé, pero voy a averiguar, detalle interesante, es que, noticias de prensa, investigaciones, que se hicieron después, que por cierto, el Goudreau, hoy está haciendo una película, sobre todo lo que pasó, ahí le va a sacar el dinero, él dice que, a mí la CIA me llamó en Jamaica, y me dijo, ¿qué estás haciendo tú? y yo le conté, y la CIA sabía exactamente, todos los planes, y la DEA en Colombia, también sabía, la DEA era participante, esencial de todo esto, lo que quiero decir, es que yo, y Goudreau, ¿dónde está hoy? está viviendo normalmente, en Estados Unidos, no está escondido, no está perseguido, está más bien, el demandando, ejerciendo su derecho, a la compensación, protegido por el gobierno de Estados Unidos, uno de los principales asesinos, del gobierno de Estados Unidos, contra nuestro pueblo, y ese señor está ahí hablando, el señor Goudreau, Jordan Goudreau, cita del lado venezolano, sus contactos, Juan Guaidó, Leopoldo López, se reunió con él dos veces, por vía Zoom, impresionante, Leopoldo López, estaba el 30 de abril, tumbando el gobierno, salió y se escondió una embajada, ¿verdad? 30 de abril, y el 5 de mayo, ya estaba hablando por Zoom, con Jordan Goudreau, planificando, los pocos días, desde la embajada de España, donde estaba escondido, porque Leopoldo López duró, varios meses luego, en Venezuela, en la embajada de España, desde la embajada de España, estaba planificando el asesinato, de nuestro presidente, con unos mercenarios de franquia, Goudreau también cuenta, le digo los nombres, Juan Guaidó, Leopoldo López, Carlos Vecchio, Lester Toledo, Jorge Betancur, Sergio Vergara, a quien Juan Guaidó le firmó un nombramiento como representante especial para todas las operaciones en el exterior, y JJ Rendón, quien le firmó un pagaré de un millón 500 mil dólares, que nunca lo pagó, y por eso es que éste lo demanda, por estafador. La demanda es por estafa, no es por asesinato, ni gran crimen, el problema es el dinero, como siempre acá. Ya digo otra vez, 212 millones de dólares, 50 millones, el primer pago, se pagaba con barriles de petróleo, la jurisdicción era en Florida, si había alguna dificultad, eran las leyes de Estados Unidos las que valían, no las leyes de Venezuela. Es decir, este acto criminal, firmado como nunca antes, como nunca antes, hemos visto un contrato formalizado para asesinar al presidente y a miles de venezolanos con extranjeros, eso lo firmó este grupo de venezolanos. Y si creen que era falso, que es mentira, lo que pasó en Haití es el mismo modelo. Se firmó con un contrato con empresas en Miami, con mercenarios colombianos, con financiistas norteamericanos, y ahí sí tuvo éxito. Vean la gravedad de lo que estoy diciendo, esto no es fantasía, ya ocurrió, y esta gente está libre, y el gobierno de Colombia los protege. El gobierno de Colombia es yo creo en Carabey, caballero honorable, los mercenarios colombianos que están en Haití y ahora algunos en Estados Unidos presos. Para un momento con Goudreau, y ahora sí pasamos al tema quizás menos conocido que es el de Mark Esper, porque Goudreau cubre ese periodo desde mayo del 19 hasta mayo del 20, y Esper cubre el periodo desde todo el año 20 realmente, que es el periodo que no está cubierto por los documentos anteriores y que ahora nos estamos enterando. El testimonio de Esper es importante porque él mismo dice antes de publicar este libro y yo me tardé seis meses publicando, lo terminé, lo quise publicar y no pudo salir a la calle a la luz pública porque el Pentágono me lo prohibía, me impedía sacar este libro. Y yo tuve que negociar con ellos que todo lo que yo dijera ahí era verdad, o sea, no mentía, y ellos me quitaron mucha la información que yo tenía puesta ahí, pero todo lo que sale está vetado, está aprobado por el Pentágono. O sea, por eso quiero decir que es un invento de esto, un chisme, una falsedad, el Pentágono aprobó de hecho porque él demandó al Pentágono y luego una negociación, ese libro que salió es resultado de los expertos del Pentágono diciendo esto es lo que puedes publicar, que es verdad. Y luego dice, por ejemplo, hay una nota para que vean la validez del testimonio si esto es un invento, él dice, mire, a mí una vez Trump me llamó y me dijo yo quiero acabar con los laboratorios de cocaína en México y quiero que le mandemos unos misiles, ya, le mandamos unos misiles esta noche y los explotamos. Y él dijo, mire, presidente, eso es un acto de guerra, eso no se puede hacer. Yo no, 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 nadie se va a dar cuenta, tranquilo, yo mismo digo que yo no sé de qué se trata, dale. Y entonces, la cosa era tan loca, era tan desvariado, todo tan, tan, que dijo, yo no puedo poner eso en el libro porque nadie me lo va a creer. Y él mismo dice, yo hablé con dos miembros del gabinete que me lo recordaron luego, me dijeron, ¿tú te acuerdas aquella vez que el presidente Trump dijo que le tiraron los misiles a México? Dijo, gracias, porque yo no lo iba a poner en el libro, pero ahora que tú también estás testigo, sí lo voy a poner porque ya tengo alguien que corrobora. Y él dice, yo le mandé estas copias de este libro a 15 ministros o secretarios de Estado, secretarios del gobierno, que lo leyeran y me corroboraran si lo que yo estaba diciendo ahí era falso y me lo devolveró diciendo, tú lo que estás diciendo en una conversación, en un bar, esto está corroborado. Entonces, otra vez, ¿qué dice Trump, Vesper sobre este tema? Dice, el presidente Trump lo que quería era el petróleo y el presidente Trump le pidió a Guaidó lealtad personalísima y Guaidó se lo ofreció. Luego dice, Guaidó es débil, Maduro es fuerte y él dice lo mismo, no debe haber ataque militar directo solo en caso de que la seguridad interna de Estados Unidos esté en peligro. Lo demás son ejercicios coloniales de dominación, de expansión, ahí tenemos 100 maneras de hacerlo. Cuatro eventos o los distintos eventos del 5 de febrero del 2020. En esa reunión muy muy grave Trump ya no creía en Guaidó. Todos los informes de la CIA el mismo dice, Guaidó no tiene popularidad, Guaidó no tiene futuro, el gobierno está unido, ahí no hay nada que hacer, pero como Guaidó se le había acabado ese año y todos esperaban que se le acabara el gobierno, él le da como un nuevo empuje pero él no cree personalmente en Guaidó. Guaidó aparece ahí y Trump le preguntó, ya no cree que él puede hacer nada, por eso la pregunta va directo. Trump, que siempre pedía ataque militar, ¿qué haces tú si nosotros mandamos a nuestros militares directo a Venezuela y nos deshacemos de Maduro? ¿Tú qué piensas? Dame tu opinión. Y él dijo, presidente, toda ayuda se lo agradecería. Esa es la respuesta del señor Guaidó. Y inmediatamente dice, también hay unos venezolanos en Colombia que quieren liberarse por sí mismos. Esper dijo, esta es la oportunidad porque yo no quiero mandar tropas norteamericanas, no quiero que americanos derramen su sangre por estos venezolanos, que derramen ellos la de ellos. Y le dijo, mira, esto está interesante, ¿tú qué pensarías? Si nosotros entrenamos a esos venezolanos que tú dices que están dispuestos, ¿qué te parece si los entrenamos? Lo hemos hecho en muchos lados, en Nicaragua, tenemos experiencia. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Y Guaidó no hallaba que responderle. Se lo preguntó tres veces en esa reunión. Y Guaidó no respondió al punto que dijeron que era, es muy complicado y tarda mucho tiempo. Esper dice en sus propias palabras, ahí fue cuando entendí que estos personajes estaban aquí porque decían, háganos ustedes el trabajo que es más fácil. O sea, ahí van ustedes. Y el resto de la discusión se concentró en distintas formas de ataque militar a Venezuela que proponían, porque hay un cambio importante, Trump estaba un poco solo mientras estaba John Bolton y otros en el gobierno, pero cuando llegó Robert O'Brien junto con Mauricio Que la Vercarone tenía Trump dos aliados dentro del gobierno que decían, sí, ataque militar directo, vamos, con todo, que eso se puede. Y otro grupo que decía, hay otra manera de hacer las cosas. En esa misma reunión se derivó luego, como él dice literalmente, a una operación de pequeña escala, más específica, directo, contra el presidente Nicolás Maduro y ahí empezamos a discutir básicamente el asesinato, todos estaban de acuerdo y fue cuando uno de los grupos de los venezolanos dijo, tenemos algo preparado, que terminó siendo lo de Goudreau. La idea era, como dice el propio Hesper, ellos querían luchar hasta el último soldado de Estados Unidos para liberar a Venezuela, pero ellos no iban a poner nada. Él los despreciaba, dice, esta gente no tiene integridad, no tiene dignidad, no está dispuesta a pelear por su país, esto no es la gente que yo esperaba. Él también le pierde respeto a esa comisión, lo dice, y ratifica lo que dice el contrato de Goudreau. La reunión del 5 de febrero abrió las puertas para todo lo que sigue, miren lo que sigue, el primer plan, después de febrero, en marzo del 2020, una locura, el Consejo Nacional de Seguridad Nacional le propone a todo el grupo y al presidente Trump un bloqueo naval total a Cuba y Venezuela, todo, que separen todos los barcos, vamos a meter fuerzas aéreas, fuerzas navales como Cuba en la crisis de los misiles del año 62, que no pase nada, porque la troika del mal que era Nicaragua, Cuba y Venezuela tiene que ser destruida toda de un solo golpe y si eliminamos eso, ahí los matamos a los dos de un solo tiro, bloqueo naval, esa fue la propuesta y Esper y el otro grupo del Pentágono decía, bueno, pero ¿cuál es la base? Es un acto de guerra, usted hace eso, es un acto de guerra en el derecho internacional, ¿cuál es la base? O sea, esos son barcos petroleros, ahí lo que está pasando es nada ilegal, ahí ni siquiera hay armas, eso es comida, petróleo, ¿qué es lo que ustedes están queriendo parar? ¿cuál es la base? Y si acertamos esos barcos y nos ponen oposición, ¿cuál es la fuente legal para dispararles? Y si mueren los soldados norteamericanos, ¿cómo los justificamos? Pero además, si atrapamos el barco, ¿qué capitanes mandan en esos barcos para llevarlo a puertos? Son detalles técnicos de una operación. Y si le quitamos el petróleo, ¿qué hacemos con ese petróleo luego? Todas esas respuestas no estaban respondidas. Y por eso, pasaron una segunda fase que seguían pensando, no después que lo eliminaron, sino vamos a reunirnos, vamos a volver a discutir y vamos a tener respuesta a todos esos puntos. Luego, un siguiente plan fue un bloqueo, la detención de los barcos petroleros, ya no total, sino todos los barcos petroleros venezolanos los vamos a parar en el mar, todos, con la fuerza militar. Los vamos a quitar el petróleo, les vamos a secar el petróleo. Cuando en Venezuela, y aquí lo que quiero que vean es lo más grave, ya estamos hablando del 2020, ya estamos hablando del coronavirus, ya estamos hablando de las colas en Venezuela porque no hay gasolina, del problema con las vacunas que no existían, las medicinas, los hospitales, la luz, todo lo que ustedes saben. Esta gente estaba planificando quitarle todo a Venezuela, todo, bloqueo total, ni un solo barco que saliera de Venezuela. Igual, la misma discusión, ¿cuál es la fuente legal que vamos a hacer con estos barcos? Y, ¿cómo podemos responder? Decían, vamos a responder a esto. Hubo un cuarto plan en marzo del 2020, 26 de marzo. Fíjense que ya le dije, bloqueo naval acudido de Venezuela, todos los barcos petroleros de Venezuela que fueran detenidos. El cuarto plan era, como Trump quería ataque militar directo, le desviaron la atención al fiscal general, Bill Barr, dijo, mira, aquí hay una manera de hacerlo, que no es con ataque militar, podemos usar fuerzas policiales. ¿Cómo? Bueno, hay un problema de droga que a Trump le preocupaba mucho la droga en Estados Unidos y, ahora vean cómo se envenenan ellos con su propia propaganda. Venezuela es el principal productor de droga de la región. Entonces, nosotros vamos a usar las fuerzas para, si le cortamos al gobierno de Venezuela toda la droga va a quebrar, porque ellos viven desde la droga. Mira lo que están diciendo. Como Venezuela vive de la cocaína, si le paramos los barcos de cocaína, Venezuela no va a resistir ese gobierno. Y vamos a dedicarnos a salvar a la juventud norteamericana de la droga al mismo tiempo que derrocamos a Maduro porque vive la droga, obviamente. Y Trump lo compró y dijo, sí, sí, yo quiero ese plan, es el que me gusta, vamos a darle. Y lo hicieron. Pero la droga que consiguieron fue la droga que 80% se da por el Pacífico, que es droga colombiana, porque el principal productor de droga del mundo y de cocaína es Colombia, el principal productor y el principal exportador. Y lo que consiguieron y mostraron no era venezolano, pero ese era, lo que quiero que vean con esto es como una política antidroga hecha por la EAS y todo un plan, lo corrompieron para usarlo contra el gobierno de Venezuela y decir que iban a derrocar al gobierno de Venezuela porque estaban luchando contra los drogos. Igual pasa con la lucha contra el terrorismo. Otra propuesta fue incorporar a Venezuela en la lista de países que apoyan al terrorismo. Esa lista que está incluida Cuba es una lista que no tiene ninguna credibilidad porque ¿dónde apoya Cuba al terrorismo? Pero ¿dónde apoya Venezuela al terrorismo? El mundo no lo iba a creer. Sin embargo, todo el apoyo que le dieron al plan de Gudro a la operación Gedeon desde Venezuela, desde Colombia contra Venezuela que es terrorismo, ese se les olvidó. Ese plan de meter a Venezuela en la lista contra el terrorismo que también es la corrupción de la lucha contra el terrorismo así como la corrupción de la lucha contra la droga usando la DEA para esto también fue pospuesto. La CIA como digo todos los informes de la CIA eran por ahí no es por ahí no es viene un tercer plan el cuarto y quinto plan en este caso dice nosotros queremos parar los barcos petroleros ya no de Cuba ya no de Venezuela si ustedes recuerdan mejor que nadie cuando no había gasolina en Venezuela venían unos barcos iraníes con petróleo aquí no había gasolina en las estaciones de gasolina venían con material para las refinerías y en algunos casos literalmente combustible directo venían barcos iraníes y ellos dijeron vamos a usar la fuerza para frenar esos barcos iraníes vamos a atacar y se los vamos a quitar otra vez dijeron cuál es la base legal si los iraníes se nos oponen no es mejor el uso de la fuerza y ahí se fueron más aún todavía dijeron tú estás arrastrando los pies le dijeron a no quiere meterte en el negocio militar vamos a proponer un ataque aéreo directo al puerto de José directamente lo dice y eliminamos toda la salida y entrada de petróleo así no va a entrar petróleo iraní ni sale petróleo de ese lado bombardeo al puerto de José lo dicen literalmente ellos dicen hay mejores maneras de hacer esto y aquí es donde quiero que vean además de la locura de atacar al puerto de José con un bombardeo el general Milley Mark Milley que es el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que todavía hoy está en ese puesto él dijo no nosotros queremos actuar de otra manera queremos con operaciones encubiertas con ataques cibernéticos con actos clandestinos no abiertamente eso no se debe hacer y ahí todos se pusieron de acuerdo en idear un nuevo plan y el plan es el siguiente los barcos petroleros iraníes que vengan a Venezuela no vamos a usar la fuerza militar sino vamos a usar la amenaza y la coerción y el soborno vamos a llamar a los capitanes y le vamos a pagar vamos a llamar a los dueños de las empresas y le vamos a pagar o amenazar lo vamos a llamar a las compañías de seguro lo vamos a amenazar y eso sí le funcionó en agosto del 2020 cuatro tanqueros guianíes fueron no por la fuerza se entregaron directamente a fuerzas navales norteamericanas con 1.1 millón punto 100 mil barriles de combustible que se lo llevaron se lo robaron y lo vendieron que venía a Venezuela a salvar la gasolina a ponerle las bombas de gasolina a salvar las carros de los venezolanos las ambulancias todo lo que se necesita se lo robaron pero fíjense que sí lo hicieron por las vías que les estoy diciendo funcionó y todavía están dispuestos permanentemente a comprar capitanes a comprar empresas navieras todo eso es un plan que sigue haciendo el ataque aéreo fracasó se fueron con los ataques cibernéticos se fueron con los cuatro barcos y lo que quiero que vean es que en medio de la mayor pandemia del mayor sufrimiento hambre enfermedad medicinas vacunas esta gente estaba toda trabajando por la destrucción del pueblo venezolano de nuestra vida esto no es los cuatro dirigentes Diosdado Cabello y sus amigos no, así no fue nunca eran las señoras los niños los enfermos los que tienen diálisis los que trabajan en las clínicas todo el mundo toda la vida normal y corriente de todos los venezolanos sean de oposición sean del gobierno nuestras familias están aquí ellos iban a sufrir y por eso esta mezcla de sanciones junto con ataques militares y con presión el propio expert se justifica diciendo mira le dice al presidente Trump yo no estoy negando el ataque militar mire todo lo que estoy haciendo y hace una lista yo mando aviones B-52 bombarderos saliendo de Luisiana todas las semanas salen de los aeropuertos de Luisiana y pasan por todas las fronteras entre Colombia y Venezuela amenazando a Venezuela con bombarderos yo lo hago para que sepa que estamos ahí yo mando barcos a las costas venezolanas al límite a 14 kilómetros que el límite del mar territorial la zona exclusiva es como 200 kilómetros pero ahí pueden entrar en el mar territorial son 12 kilómetros ellos ponen el barco en el 13 kilómetros y esos barcos tienen misiles que llegan a más de 100 kilómetros y nos pusieron barcos misilísticos a 13 kilómetros de Caracas en frente de la Guaira diciendo yo puedo bombardear Miraflores o la Huerta de Tiuna o esta misma asamblea nacional la puedo bombardear de mi barco que están ahí a 13 kilómetros de la Guaira lo han hecho varias veces yo mando aviones de guerra por la zona de información aérea de Venezuela permanentemente aviones espías electrónicos todo eso lo hago yo hago ejercicios militares con Colombia permanentemente en la Guajira en la zona sur del Táchira hacemos ejercicio de ataque a aeropuertos y de toma de aeropuertos armados conjuntos todo eso lo hago y los venezolanos no lo saben no tenemos la presión montada eso lo hago no crean que yo no quiero yo tengo el plan pero solo cuando se den las condiciones así no si se dan las condiciones y Mark Esper dice una vez que se iban a dar las condiciones fue la siguiente Trump nombró un amigo director nacional de inteligencia que era un político y el tipo corrompió la información de inteligencia la información de inteligencia tiene que ser lo más confiable lo más sincera no puede ser propaganda porque ahí uno se envenena y actúa errorivamente ese hombre trajo la información falsa de que Irán estaba vendiendo misiles de largo alcance a Venezuela y que los barcos que venían con petróleo no eran petróleo sino eran armas de largo alcance misiles que podían llegar al territorio de Estados Unidos y ahí si dijo Esper ahí si me preocupé ahí si iba a meter las tropas ahí si iba a parar esos barcos pero cuando corroboramos la información no había nada era falso nos estaban engañando nos estaban provocando para tirarnos una operación militar pero lo que quiero diga es que si están los planes están preparados están siempre aceitándose están viendo cómo se ajustan a las nuevas realidades esa agresión es permanente nunca antes en la en la historia de Venezuela habíamos tenido nosotros tales peligros nunca 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 antes hemos estado tan cerca de una invasión nunca nunca antes yo voy a hacer un resumen para concluir de fíjense todas las cosas que nos han hecho unas planeadas a punto de hacerse otras ejecutadas voy a hacer la lista uno una invasión militar directa de Estados Unidos a Venezuela dos el asesinato del presidente de la república Nicolás Maduro tres un ataque aéreo marítimo o por día de tropas especiales por mar que lleguen submarinas a los puertos petroleros venezolanos cuatro un bloqueo total naval a Cuba y Venezuela cinco la detención de barcos petroleros venezolanos y el robo de su petróleo seis ataque con mercenarios de Estados Unidos desde Colombia que por cierto no lo dije Goudreau dice que a él por poco le quitan el contrato en medio de la discusión porque el mismo grupo estaba negociando con un señor llamado Eric Prince dueño de la compañía Black Waters que es una de las compañías mercenarias privadas más grandes del mundo infame porque mató cientos de civiles en la guerra de Irak y Eric Prince le dijo que sí pero que el contrato eran 500 millones de dólares con 5 mil hombres y ellos prefirieron la vía más barata que era la de Goudreau que era 212 millones de dólares por eso no dieron el contrato a Eric Prince otra vez ataque con mercenarios de Estados Unidos desde Colombia ataque con mercenarios colombianos y venezolanos desde Colombia ataque militar directo de tropas colombianas a Venezuela ataque militar multinacional de tropas latinoamericanas ustedes saben ya como en Argentina se planeó un uso de fuerza militar argentina en conjunto en territorio venezolano apoyando la invasión usando el tratado interamericano de asistencia recíproca del famoso TIAR que permite una invasión pero Venezuela se fue del TIAR hace como 8 años pero más aún el TIAR solo puede ser aplicado si el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas lo aprobara nada de eso le iba a importar a ellos ellos van a usar el TIAR contra Venezuela con la excusa humanitaria Brasil, Argentina Colombia y otros países ataque militar multinacional donde Estados Unidos no iba a aparecer el frente con países latinoamericanos una guerra de países latinoamericanos contra Venezuela ataque militar disfrazado de operación humanitaria que era lo que tenían pensado el 23 de febrero operaciones encubiertas disfrazadas de operaciones antidrogas que fue cuando le pusieron 15 millones de dólares de recompensa por la captura de nuestro presidente eso es la corrupción de la lucha antidrogas sabotaje a la infraestructura vital con instalaciones eléctricas o refinerías usando la oposición interna lo dice el propio Mili financiamiento de bandas armadas en las capitales aquí ocurrió en una de esas ocasiones grupos armados en cierta zona de Caracas fueron pagados para iniciar grandes operaciones de tiroteo de violencia para confundir a la fuerza armada y disfrutar otra operación en mayo del 20 ocurrió operaciones cibernéticas de sabotaje a la infraestructura vital de los venezolanos presión militar en las fronteras con aviones espías barcos con misiles que se acercan a pocos kilómetros de la costa de Caracas operaciones conjuntas con fuerzas armadas de Colombia en la cercanía de la frontera con Venezuela 16 operaciones psicológicas y desinformación para dividir a la fuerza armada bolivariana llevarnos a la guerra civil y justificar así entonces una vez que nos estemos matando nosotros dentro de Venezuela una invasión salvadora de Estados Unidos una invasión multinacional saqueo de los bienes de nuestra nación más de 30 mil millones de dólares en Europa en Estados Unidos SIDGO monómeros etcétera bloqueo de las operaciones financieras y de comercio legal con otros países usando amenazas y chantajes como se robaron el petróleo iraní de los cuatro barcos secuestro de barcos petroleros sobornando a los capitanes y todo en medio de la mayor pandemia en la historia de la humanidad en más de 100 años una estrategia de crueldad calculada para matarnos por hambre y la enfermedad mire honorables diputados el pueblo de Venezuela hermanos todos solo la claridad en la defensa de nuestra patria nos ha llevado a la victoria en esta lucha en esta segunda guerra de la independencia estamos literalmente en la segunda guerra de independencia de Venezuela la conciencia el amor a Venezuela a nuestras familias a nuestra tierra a nuestro pueblo a nuestra historia es lo que nos ha permitido mantener la unidad que es lo que nos ha salvado solo la unidad es la que nos salva si nos dividimos nos matan la unidad la unidad del pueblo y de nuestra fuerza armada bolivariana es clave para la victoria la unidad de nuestra dirigencia nacional regional y local es clave para la victoria y debemos reconocer en verdad lo digo con toda sinceridad la valentía la claridad la visión y el liderazgo del presidente Nicolás Maduro y todo el equipo de gobierno más que Cipriano Castro más que en los últimos 120 años hemos sufrido en los últimos 4 años y la amenaza sigue presente para terminar miren un poquito la visión hacia el futuro ya dije que el petróleo es clave ¿verdad? Trump el petróleo como Siria si lo quiero quitar dame los contratos todos son míos pero hoy estamos hoy mismo en una circunstancia radicalmente diferente la situación de conflicto armado en la región de Europa del Este cambió todo estamos en una nueva época todo se está rompiendo pero las instituciones de la segunda guerra mundial se están rompiendo yo puedo darle una lista rápida nada más que vean algunos efectos para discutirlo en otra ocasión de lo que está pasando en el mundo ahora fíjense lo que viene ahora estoy hablando del pasado hacia el futuro producto de esta guerra de bloques tiene una nueva carrera armamentista mundial todos ahora van a dedicarse a la compra de las armas más modernas nuevas imaginadas los proyectos de armas que estaban en las gavetas que nunca habían pensado las van a sacar de las gavetas para crearlas nuevos tipos de guerra viene el rearme de Alemania y Japón que eran los países vencidos en la segunda guerra mundial y que se habían desarmado dedicados ahora al rearme como nunca antes gran peligro para la humanidad los países que crearon el rearme de Alemania y Japón como nunca antes 100 mil millones de dólares va a usar solo este año Alemania para su rearme el fin de la paz de 70 años en Europa la paz en Europa por 70 años es el mayor periodo de paz en Europa por mil años en los últimos mil años nunca había habido tanta paz en Europa tan larga como estos últimos 70 años nunca se terminó y comenzó ahora un conflicto de carácter mundial la expansión de la OTAN no nada más por Europa sino para Asia yo les recomiendo que se lea en el discurso de la ministra de Relaciones Exteriores británica de hace tres semanas donde pone el plan dice el plan no es nada más Europa no vamos a ir al Pacífico porque hay que frenar a China y tenemos que obligar a China a cumplir y si China lo cumple hay que castigar a China con un bloqueo militar y tenemos que hacerle cumplir porque es la democracia la que se tiene que imponer al mundo la cumbre de las Américas que quieren hacer ahora en Los Ángeles es la cumbre de un bloque sólido que sigue Estados Unidos contra China y Rusia quienes ven como influencia maligna eso vamos allá un nuevo choque de bloques guerra fría la guerra económica mundial otra vez de bloques gran crisis alimentaria en los próximos meses porque cuando se necesitaba mayor comercio mundial para que todo el mundo intercambie alimentos tecnologías capitales para invertir en la agricultura se ha desatado la mayor ola de medidas coercitivas de la historia contra Rusia y el resto del mundo nos amenazan a nosotros a la India y a todos si comerciamos con Rusia si le compramos al trigo si le compramos fertilizantes es decir se está creando las condiciones para una gran hamburguesa mundial de septiembre en adelante porque nos estamos comiendo en este momento las reservas alimentarias del año pasado las mayores medidas coercitivas como ya lo dije la guerra por intermediarios lo que está ocurriendo en Europa del Este es la guerra de la OTAN contra Rusia usando Ucrania como querían usar a Colombia en la guerra contra nosotros y ellos no aparecen por ningún lado el mismo tipo de guerra la militarización de la diplomacia las medidas coercitivas contra un tercio de la humanidad las crisis de las instituciones multilaterales lo que es la organización mundial de comercio la organización mundial de la salud la organización mundial de turismo las propias naciones unidas el concedido de derechos humanos se está partiendo todo el fondo monetario a Rusia lo están sacando del fondo monetario o sea no lo sacan porque no pueden pero están ahí pero ni lo atienden en el teléfono no se comunican con ellos como lo hicieron nosotros en el banco mundial en el fondo monetario en el banco interamericano de desarrollo un bloque de países se ha formado un bloque permanente alrededor de 85 países alrededor de la OTAN es un bloque duro que actúa no nada más en el caso de Rusia Ucrania sino actúa para muchísimos otros temas como contra nosotros y del otro lado no hay un bloque hay gente asustada alterada miedosa que no sabemos qué hacer no queremos problemas pero el unipolarismo se está ahí tratando de imponer y eso es lo que nos quieren aplicar a nosotros se acabó la lucha contra la pobreza por el cambio climático por los derechos civiles los derechos sociales se van a dedicar a las armas por ahí es para donde va el dinero la guerra por recursos naturales por el agua alimentos minerales y sobre todo el petróleo aquí es donde quiero llegar Estados Unidos en los últimos 10 años se ha convertido en el mayor productor de petróleo del mundo uno de los mayores productores de gas del mundo Estados Unidos no necesitaba nuestro petróleo lo quería por ambición pero hoy cambió Estados Unidos sigue produciendo muchísimo pero quiere sacar 12 millones de barriles de petróleo de Rusia que nadie los compre las cuentas no cuadran si ese petróleo no entra al mercado ¿de dónde van a sacar el petróleo para que lo compren no Estados Unidos sino Europa y los aliados de Estados Unidos? Venezuela es la mayor reserva mundial de petróleo y está en este hemisferio a nosotros nos están ofreciendo algunas condiciones que si para que comentamos la producción pero mi alerta es la siguiente si ese plan no se cumple o no se logra van a ir por este plan van a ir por las malas y esa es la alerta estamos en una situación difícil nueva de nueva guerra fría y Venezuela está en el ojo del huracán si no entendemos dónde estamos parados no nos fortalecemos no nos preparamos conciencia economía sociedad vacunas salud organización unidad diplomacia de paz estaremos en peligro y ahí estamos nosotros para afrontar ese peligro muchas gracias 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 Gracias. Muy pocas veces puede conjugarse la calidad, la claridad, la sapiencia de un hombre que se ha dedicado en su vida académica a la investigación de los hechos de la humanidad con el político, con el revolucionario, con el diplomático que además ha estado en el ojo del huracán, dentro de las fauces de la bestia en todos estos años que de manera tan clara, pero tan clara que el sentimiento que embarga a todas las diputadas y a los diputados independientemente de su color político es la profunda indignación frente a la posibilidad de que haya habido personas que no puedo catalogar de venezolanos y de venezolanos pero que nacieron en esta tierra y que fueron pasallos, lacallos, cómplices de planes tan atroces como los que el embajador Moncada acaba de exponer de manera magistral. Yo quisiera proponer una dinámica abusando de la confianza y abusando de la fuerza que ha presentado hoy aquí el embajador Moncada pero para poder ahondar en temas que siendo tan abundantes requieren mucho más tiempo para el estudio y requieren mucho más tiempo para el análisis y las conclusiones y la reflexión pero propongo que demos algunos derechos de palabra de tres minutos donde además los diputados y diputadas que intervengan hagan una pregunta para que sea aclarada o profundizada por nuestro hermano Samuel Moncada hay cuatro diputados o diputadas anotadas en el derecho de palabra vamos a iniciar con el diputado Pedro Infante tres minutos con pregunta, diputado si buenas tardes, en principio felicitar, saludar, felicitar y hacer un reconocimiento a nuestro embajador embajador de la dignidad, Samuel Moncada, embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas concreto, dio elementos muy importantes, como usted sabe también compañero embajador se creó una comisión especial para investigar confesiones de Mark Esper ya va al presidente dar algunos detalles de esa comisión mañana la instalamos, por cierto algunos de los elementos que usted abordaba yo quiero recordar y que conste en acta el 28 de mayo de 2019 y el 3 de julio de 2019 fueron sendas, sesiones de la Asamblea Nacional para el momento solicitando la reincorporación de Venezuela al TIAR eso forma parte también de la investigación y de la determinación de responsabilidades de todas y de todos habría que pensar, Partido Voluntad Popular y otras organizaciones políticas como actores principales, pero otros, muchos, que tienen responsabilidades en esta traición a la patria además, yo recordaba la vez pasada el artículo 128 del Código Penal pero quiero concentrarme en algo concreto compañero embajador Mark Esper fue Secretario de Defensa entre el 2019 y 2020 tuvo responsabilidades directas en todos estos hechos Alex Saab fue secuestrado ilegalmente el 12 de junio del 2019 y entre las confesiones de Mark Esper deja claro en evidencia que había pleno conocimiento del gobierno de Donald Trump de que Alex Saab cumplía funciones diplomáticas para el Estado venezolano y en una de sus podemos citar a Mark Esper que dice bajo la dirección de Maduro Saab habría estado en misión especial para negociar un acuerdo con Irán para que Venezuela reciba más combustible alimentos y suministros médicos Saab era el hombre de confianza de Maduro cuando se trataba de elaborar los acuerdos económicos y otras transacciones que mantenían al régimen a flote el gobierno de Estados Unidos estaba buscando su extradicción confiesa Mark Esper me gustaría que usted pudiera profundizar un poco de la relación de toda la conspiración y si lo vemos en el tiempo usted hace una cronología extraordinaria si en mayo fracasaba la operación Gedeón en junio activaban otra forma de presión secuestrando ilegalmente a Alex Saab diplomático venezolano muchas gracias muchas gracias por la pregunta diputado Infante el caso de Alex Saab está desarrollado acá y lo que yo debo decir es lo siguiente el principio de la ilegalidad de la detención de Alex Saab está sustentado en el hecho de que él es un enviado diplomático del gobierno venezolano en misión hacia Irán protegido por la convención de Viena el tratado de la convención de Viena de relaciones diplomáticas donde todo enviado especial diplomático está protegido y tiene inmunidad pero peor aún el caso de los Estados Unidos es que está violando una ley internacional que ellos saben que es muy peligrosa porque si se les aplicara a ellos también sus propios enviados especiales sufrían peligro ¿verdad? cualquier enviado especial de Estados Unidos o de cualquier otro país puede ser detenido por un tercer país porque le da la gana y el caso de Estados Unidos es que quiere aplicar lo que se llama la extraterritorialidad de sus leyes las leyes de Estados Unidos se aplican dentro de Estados Unidos no fuera ellos dentro de Estados Unidos decidan lo que decidan pero ellos quieren aplicar sus leyes en todo el mundo y si ellos deciden algo quieren que el resto de los países obedezcan el caso de Alex Saab fue detenido en Cabo Verde en violación precisamente de su condición de enviado especial y el propio gobierno de Cabo Verde sabía que no había caso no quería meterse en ese problema el expert dice era una papa caliente ellos no querían ese problema y recibían presiones de Estados Unidos la locura uno de los ángulos interesantes del testimonio del expert era el siguiente como se envenenan ellos otra vez con su propia propaganda para meterle presión al caso ellos se auto informaron que por una declaración del canciller Jorge Arriaza Venezuela estaba preparando un ataque a Cabo Verde iba a enviar tropas a Cabo Verde que iba a ser una combinación de un ataque multinacional de Irán, Rusia y Venezuela con mercenarios para rescatar a Alex Saab basado en esta locura basura informativa ellos dijeron entonces tenemos que mandar 3.500 soldados y rodear la isla de Cabo Verde para que nosotros tomemos a Alex Saab y no lo tomen ellos todos se daban cuenta que era loco los militares y eso no tiene ningún sentido eso se puede resolver con una medida policial sin embargo la presión era no rodea a Cabo Verde porque la realidad era que queremos que el gobierno de Cabo Verde esté asustado y nos los entregue una vez el gobierno de Cabo Verde no quería hacerlo hubo decisiones judiciales en Cabo Verde y en África en un tribunal internacional regional africano que no le daba la razón sin embargo el gobierno de Cabo Verde lo entregó el último día hubo elecciones en Cabo Verde perdió las elecciones llegó un nuevo gobierno que tenía otra visión del problema y el último día de gobierno se lo entregó ilegalmente a los Estados Unidos ahí se ve otra vez el ejemplo concreto de la enorme presión de Estados Unidos sobre países pequeños como Cabo Verde para que violen la ley internacional pero también el uso la militarización de la diplomacia es lo que venía diciendo acá el uso de la fuerza militar sobre países pequeños para obligarlos a cumplir leyes que no son de sus países sino de Estados Unidos parte otra vez y lo que usted dice mire en mayo en junio pero yo le podría decirle por otras días en agosto en septiembre en octubo donde lo inventaran incluso el propio hay un artículo de la revista una revista Vice en Estados Unidos que publicó sobre la operación GEDON y un detalle que yo no sabía además de Eric Prince además del señor Goudreau de la Silver Corp se llama la compañía de señor Goudreau hubo otra tercera compañía que se llama Silent Professionals profesionales silenciosos de mercenarios privados que esta gente también contactó y ellos dijeron si nosotros nos contactaron nos hicieron una propuesta nosotros hicimos una propuesta nos llegamos a un acuerdo ellos estaban haciendo mercado de mercenarios asesinos por todo el mundo a ver quienes venían por el precio más barato porque además era el precio más barato posible porque nosotros les cobraban 500 millones para venir a asesinar venezolanos o sea lo que digo es que hemos vivido peligrosamente desde el 2018 para acá como nunca antes de nuestras vidas eso es lo que quiero que tengamos claro gracias diputado mi querido embajador tiene la palabra la diputada Ilenia Medina tres minutos diputada con pregunta bueno un agradecimiento profundo a la presencia de mi colega Samuel Mocada diplomático embajador ante Naciones Unidas realmente muy complacida por esa forma tan ilustrativa una situación tan compleja quisiera señalar que en primer lugar cuando usted dice que estamos en un momento distinto lo que sucede en la Euroasia con respecto a los momentos que vivimos en Venezuela efectivamente pudiéramos pensar que una escalada más histórica que rompe con esa guerra fría cómoda si se quiere que permitió la creación del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos en el 47 1947-49 y que permite colocar que todo actor que se mueva distinto a ellos es un enemigo por eso señalaba Kissinger la seguridad absoluta de Estados Unidos es la inseguridad absoluta de todos los demás y desde esa perspectiva se han movido tomando en cuenta esa Comisión de Investigación que tenemos la responsabilidad de estudiar cómo investigar los atentados contra Venezuela la agresión contra el país magnicidio y delitos de lesa patria de lesa humanidad cuestiones muy gruesas como usted lo acaba de relatar pero también tenemos que no podemos convertirnos en una estadística más la historia de Estados Unidos en el mundo en los últimos años del siglo pasado es la historia de la agresión permanente usted nombró algunos Siria Libia podemos decir Cuba podemos decir tantos otros que son estadísticas cómo hacer que esa investigación que vamos a hacer realmente sea un punto de inflexión dentro de la geopolítica de la guerra y la geopolítica de la paz usted es diplomático como yo y sabemos que hay instrumentos importantísimos en el marco de Naciones Unidas que pueden ser utilizados y no son utilizados uno es la Carta de Naciones Unidas que señala que todos los países cualquier Estado miembro que desconozca la Carta y todas las resoluciones y los tratados deben ser suspendidos o expulsados pero también hay otros instrumentos como por ejemplo el Estatuto de Roma que si bien Estados Unidos no es parte pues el Consejo en otras circunstancias muy especiales abrió una investigación está la resolución que señala quienes son las personas de protección internacional intocable entre ellos los jefes de Estado es un gravísimo delito el magnicidio delito estamos hablando de agresión por eso comparto enormemente la alerta que usted hace no hablen de guerra es agresión nosotros no hemos hecho nada contra el gobierno norteamericano no podemos hablar de guerra somos víctimas por un lado en segundo lugar las medidas coercitivas son unilaterales una forma de agresión la pregunta que quiero hacer es mi distinguido embajador que podemos hacer tomando en cuenta todos esos instrumentos que existen en Naciones Unidas no podemos ser una estadística más de todas las agresiones la memoria el testimonio es un proceso de memoria para hacer un punto de inflexión y transformar la realidad es el desafío que tiene esta comisión muchísimas gracias gracias diputada respuesta del embajador muchísimas gracias a la diputada Elena Medina buena amiga compañera de larga de lucha por muchos años en estas agresiones que hemos sufrido gracias por la pregunta mire un detalle usted citó a Kissinger nadie le gusta a Kissinger Kissinger realmente es terrible un criminal que él es responsable de millones de muertos pero Kissinger está diciendo algo para Estados Unidos hoy que tiene sentido Kissinger está diciendo al gobierno de Estados Unidos mire la política mía de toda mi vida Kissinger tiene 99 años increíble sigue hablando 99 años y sigue hablando y él dijo mire la política de toda mi vida ha sido que para que Estados Unidos prevalezca yo tengo que dividir a mis enemigos y por eso él al presidente Nixon en los años 70 que nunca nadie había ido a China y China estaba aislada él dijo yo llevé a Nixon a China Nixon va a China es la gran frase que quedó en la historia de Estados Unidos porque ir a China era como ir a donde está el enemigo donde nunca nadie va Nixon fue a China lo llevó Kissinger porque lo que Kissinger decía era le voy a meter una estaca entre Rusia y China que eran gobiernos comunistas soviéticos y la China popular etc una estaca porque dividiendo y sacando a China yo puedo negociar puedo combatir mejor al enemigo soviético ¿y qué es lo que está diciendo Kissinger ahora? se volvieron locos en el gobierno americano porque están uniendo a China y a Rusia los están poniendo juntos como si fuera un solo bloque desde su punto de vista estratégico de sus intereses no tiene sentido amenazar a China y a Rusia al mismo tiempo pero para allá van por eso digo los tiempos que vienen son muy difíciles la ONU mire la política del gobierno del señor Biden desde que llegó y lo repiten por todas partes es que ellos quieren un orden mundial basado en reglas el problema está en que no dicen que esa regla es el derecho internacional ojalá fuera un orden mundial basado en el derecho internacional eso es lo que nos gusta a todos el derecho internacional es la protección de los países pequeños de los países sin grandes fuerzas es el ejercicio del derecho soberano no ellos quieren unas reglas que nadie sabe cuáles son que son distintas al derecho internacional ellos decidirán cómo se aplican ese es el gran peligro unipolarismo de Estados Unidos en la OTAN y sus aliados que van a imponer sus reglas y sus formas de ver el mundo sobre el resto del mundo por la vía de la fuerza y la coerción económica para allá vamos lo lamentable es que las Naciones Unidas también van a sufrir ahí ellos quieren como dicen cuáles son las reglas no son las de las Naciones Unidas las Naciones Unidas están en peligro en este momento todo lo que significa organismo multilateral organización mundial de la salud organización mundial de comercio organización mundial de turismo consejo de derechos para todo lo que sea organismo multilateral es decir multinacional donde los estados se sientan con reglas a discutir todo eso está en peligro porque quieren imponer el unipolarismo pero advierto aún más muy peligroso porque se ha creado un bloque como 85 países entre pequeños y grandes la OTAN con muchos países pequeños en el Pacífico etcétera que tienen votos y actúan conjuntamente para todo y del otro lado no hay entonces ¿cuál es la tarea? me preguntaba la diputada la tarea de nosotros es construir un bloque por la paz nosotros necesitamos reorganizarlo lamentablemente en este momento el movimiento de los países no está cumpliendo ese papel que debió haberlo cumplido como en los años 70 y 80 no lo está haciendo y debemos reconstruir un espacio de paz y de consenso fuera de ese bloque donde nosotros podamos trabajar para defender a nuestros pueblos usando el derecho internacional y usando una gran mayoría de países en este momento esa mayoría no existe hay que construirlo y nuestro trabajo es trabajar con la diplomacia de paz por la paz con consenso un área importante que yo creo que debemos hacer lo ha estado trabajando el presidente de maduro hace ya 3 años pero es importante que se haga nosotros estamos sufriendo medidas coercitivas unilaterales ilegales por más de 3 años como digo pero esas medidas afectan un tercio de la humanidad 39 países están sufriendo como nosotros que no pueden comprar medicinas vacunas inyectadoras combustible alimento nos están queriendo matar por hambre y a Rusia como nunca antes de la segunda guerra mundial miren la situación nueva la situación nueva es que Rusia es una potencia mundial nuclear que se sienta en el Consejo de Seguridad de la Nación Unida porque es de los victoriosos en la segunda guerra mundial y por primera vez en la historia la OTAN y un grupo de países Estados Unidos decidió derrotar a Rusia política de cambio de régimen Putin tiene que salir hay que llevarlo al tribunal internacional Rusia se tiene que desarmar eso nunca se había hecho contra un país con armas nucleares imagínense el peligro que tenemos acá es un ejemplo un proyecto absurdo irresponsable peligroso para toda la humanidad nos quieren llevar a un choque nuclear por eso es que yo digo que hay tres niveles un nivel local dentro de Ucrania un nivel regional en Europa y un nivel mundial donde todos vamos a sufrir por ese intento loco de destruir a Rusia y nosotros nuestro papel es crear ese 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 consenso y por último ese detalle lo que yo decía si a Rusia hoy le están aplicando las medidas coercitivas más grandes de la historia a Rusia le están aplicando medidas coercitivas más grandes que a nosotros y lo que quiero que vean es que no es a Rusia o Venezuela es que lo que se llama las sanciones a terceros son aquellos países que no tienen nada que ver con nosotros ni con Rusia pero que comercian legalmente que le compran fertilizantes a Rusia que le compran petróleo a Venezuela como la India también son castigados por este grupo de países porque lo que quieren es el aislamiento absoluto ¿cuál es la respuesta a eso? una respuesta es que debemos trabajar por la conformación de una un espacio internacional libre de medidas coercitivas un espacio internacional donde esas sanciones no actúen un espacio de libertad económica legal entre todos estos países que quieren ejercer su derecho legalmente al comercio las transacciones a la cooperación a la solidaridad y que ese espacio no existe un espacio internacional donde todos los que quieran se metan ahí y nos protejamos de las agresiones económicas de ese bloque contra todos nosotros esa es una tarea por delante muchas gracias embajador muchas gracias diputada Medina tiene la palabra el diputado Timoteo Zambrano quien es presidente de la comisión permanente de política exterior de la asamblea nacional gracias señor presidente quiero saludar al señor embajador ante Naciones Unidas creo que ha hecho un repaso importante de lo que ha ocurrido en los últimos tres años como ha sido la confrontación tanto interna como se expresó cuáles eran la intencionalidad de esa confrontación interna y a qué respondía creo que es importante que en el imaginario de los venezolanos no se nos olvide ese repaso que usted ha hecho en el día de hoy en esta comparecencia como un sector del mundo opositor fue el interlocutor y sigue siendo el interlocutor del país que nos quiso invadir importante y que hoy trata de negociar directamente de gobierno a gobierno ese país por lo tanto creo que no es útil hoy que ese grupo extremista que hizo lo que hizo pueda continuar en cualquier negociación porque no representa ya la razón que le dio vida en su momento de ser el interlocutor de los Estados Unidos con el gobierno venezolano creo que eso no se nos puede olvidar hay que tenerlo claro hubo un cambio de gobierno en los Estados Unidos sale Donald Trump con este expediente que se conoce poco tiempo después pero que a lo largo de su gestión fue coherente con tratar de invadir al país hizo distintos tipos de invasiones la fue concretando una a una la única que no se le dio fue la militar todas las demás se le dieron esa política deberíamos suponer que cambiaría en el momento en el momento que Joe Biden asumiera el poder usted cree señor embajador que esa política ha cambiado uno y en la alerta que usted nos da que quiero decirle que coincido plenamente que todavía esto no ha terminado y va para peor esa alerta tiene que ver a mi juicio y se debe sustentar en donde está el trompismo para evitar que por ejemplo hayan acuerdos entre gobierno y gobierno entre el gobierno venezolano y el gobierno de Joe Biden porque si hay acuerdo porque si hay acuerdo indudablemente la alerta que usted hace se puede difuminar porque Venezuela entraría a ser un proveedor confiable en ese terreno energético y evitaría lo que usted muy bien está alertando usted no cree señor embajador que ese trompismo con esa con la continuación de esa política está en el departamento de estado que enfrenta la casa blanca tiempo es todo es todo presidente diputado si al diputado hay algunas preguntas que que forman parte de cierta reserva muchísimas gracias al diputado Zambrano por esa pregunta y yo también sí quisiera en verdad importante yo estoy hablando de la unidad nacional de la unidad de Venezuela yo también quiero hacer un reconocimiento a todos ustedes de la oposición que están sentados aquí a mí me parece que es importante ustedes se sienten aquí discutan con nosotros que nosotros los respetemos respetemos el derecho de los venezolanos que votaron por ustedes porque es la unidad de Venezuela la que nos salva esta gente vive desde la división de Venezuela esta gente nos vendió no representan a Venezuela yo quisiera que la oposición fuera con ustedes en el sentido que respetara la constitución y es lo que se llama normalmente la oposición leal a la constitución aquí se perdió la lealtad a la constitución hace mucho tiempo y se perdió la lealtad a la vida de los venezolanos el caso del gobierno de mire quizá una respuesta más fácil es veamos el caso de Irán Irán logró con el gobierno del presidente Obama después de mucho esfuerzo un acuerdo para controlar la producción de armas nucleares renunciaba al uso de las armas nucleares se mantenía en el uso de la energía atómica para fines pacíficos con una serie de salvaguardas supervisiones inspecciones estaban países europeos Rusia estaba ahí metido todo estaba funcionando llegó el gobierno de Trump y lo desconoció y lo rompió no me interesa y volvió otra vez la crisis con Irán más sanciones más agresiones y el gobierno de Biden está tratando de repararla mi problema es el siguiente yo creo que el gobierno de Biden y Trump no son iguales no son iguales pero en el caso de Venezuela no ha habido cambios y si ha habido cambios son pequeños pero alerto lo siguiente en noviembre que viene los republicanos tienen una alta probabilidad de ganar las elecciones cuando ganan los republicanos otra vez todos esos acuerdos se pierden se me alerta o sea nosotros estoy inventando una fantasía absurda nos pusimos acuerdo con el mejor gobierno del mundo y somos felices en noviembre se acaba esa luna de miedo porque va a ganar el otro partido y en el 2024 no tengo la bola mágica que está para saber qué va a pasar pero si llegara a ganar un gobierno tipo Trump si no el mismo Trump en persona pero tipo Trump con toda la influencia de los votos de Florida desconocen miren la historia de los Estados Unidos desde su fundación en 1776 su constitución en 1787 es la historia del desconocimiento y violación de tratados y acuerdos más de 200 acuerdos se hicieron con los pueblos indígenas cuando se estaba conquistando todo el medio oeste norteamericano todas las naciones y tribus independientes se le hicieron acuerdos de paz todos se violaron cuántas violaciones de acuerdos no se han hecho con todos los países del mundo el último que les estoy contando es Irán mire el caso de Rusia le dijeron no, la OTAN no va para allá y mire donde estamos ahora mi problema es no son confiables no son confiables aprendamos de la historia firmemos lo que firmemos pero con toda la desconfianza del mundo no son confiables y preparémonos para lo peor gracias gracias diputado presidente de la comisión de política exterior gracias embajador voy a dejar en el derecho de palabra voy a cerrar el derecho de palabra con quienes están anotados hasta ahora voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Luis Eduardo Martínez tres minutos diputado nada se parece tanto a la injusticia como a la justicia tardía séneca hace pocos días atrás tuve la oportunidad de conversar con un encargado de negocio de un país europeo de eso que todavía tiene rey y ante la insistencia de reconocer él y su país la ficción que caracteriza a un sector de la oposición yo le pregunté ¿qué pasaría si alguien se levantara un buen día en la plaza Dan y se proclamara rey de su país iría preso? le digo no no iría preso lo mandaríamos a un manicomio porque tiene que estar loco señor embajador oírle a usted a cualquier venezolano venezolana que ame a Venezuela la indigna la indigna porque lo que usted ha señalado aquí es un conjunto de hechos probados que son inaceptables que son criminales leer a Esper o a Bulton indigna porque si bien estamos bien lejanos de lo que ellos representan uno supone que lo que escribieron es cierto y si es cierto indigna por lo criminal desde esa misma tribuna hemos oído al contralor al fiscal al defensor del pueblo con señalamientos vinculados a los hechos que usted menciona y nos hemos indignado todos a pocos pasos de aquí cuando por la pandemia sesionábamos en los jardines del palacio oímos la presentación que el diputado Obrito presidente de una comisión especial del parlamento hizo de 12 mil folios de hecho que sin ninguna duda corresponderá a la justicia en su momento determinarlo pero que sin ninguna duda son de carácter delincuencial y si nos indignamos embajador presidente vicepresidenta secretaria 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 diputada diputado preguntamos más que a usted a cada uno de ustedes de nosotros y les veo la cara cuando vamos a actuar a pocos pasos de aquí en la noche del 3 al 4 de julio de 1811 el entonces coronel Simón Bolívar hizo un discurso que seguramente todos los que estamos reunidos hoy podemos repetir de memoria ante la sociedad patriótica 300 años de calma no bastan se discute en el congreso lo que debería estar decidido en palabra del coronel Simón Bolívar yo pregunto reitero no al embajador que ha sido bien expresivo detallado y gentil además de hacer el viaje hasta el parlamento para mostrarnos la realidad yo pregunto años de calma no bastan tiempo diputado yo le sugiero en aras de del orden que nos establecimos en esta dinámica de trabajo el embajador Moncada es un diplomático de Venezuela y está sujeto a todas las reservas correspondientes de su condición como diplomático yo le recomendaría querido diputado que me haga esa pregunta a mi el próximo martes gracias perfectamente antes de dejar en el derecho de palabra al diputado Rodolfo Sanz aventuro señalar lo siguiente y preguntar lo siguiente pregunto yo no hemos actuado quienes están sentados aquí hoy en el hemiciclo de sesiones de la asamblea nacional quienes aprobaron 38 leyes de la república en el año 2021 quienes han procedido con parcimonia con serenidad con firmeza a enfrentar y derrotar al más poderoso imperio que haya conocido al más sanguinario al más cruel imperio que haya conocido la historia de la humanidad quien el pueblo de la república bolivariana de venezuela que ha actuado y vencido eso no quiere decir eso no quiere decir que la justicia no deba seguir su curso eso no quiere decir que quienes hayan cometido crímenes abominables contra la constitución contra las leyes de la república contra la vida de la república contra la vida de sus habitantes contra el derecho a la paz a la alimentación a la seguridad a las medicinas al combustible al futuro no merezcan y deban ser castigados quien quiera que fuere quien quiera que haya sido aquí nadie ha hablado nunca nadie de diálogo para perdones o de negociaciones subrepticias nadie y nadie de quienes hemos estado empezando por el presidente Nicolás Maduro en este proceso de preservar la paz de la república amenazada de la manera tremenda como ha expuesto hoy el embajador Moncada nadie está dispuesto a estar negociando perdones a crímenes abominables olvídense de eso porque eso jamás va a ocurrir tiene la palabra el diputado Rodolfo Sanz gracias señor presidente de verdad que uno se sorprende lo hace con mucho respeto ¿no? y con salvedad del empobrecimiento del universo intelectual de la oposición orden diputado con toda esa exposición brillante que ha hecho el embajador con todo el análisis prospectivo de lo que geopolíticamente está ocurriendo y va a ocurrir en el mundo en los próximos años la oposición vuelve con el mismo tema de Guaidó vale por Dios y la bien vale mire diputado Martínez diputado diputado querido diputado hermano no es un debate planteado por eso le planteé le hice la consideración al diputado Martínez que discutamos el próximo martes ok está bien señor presidente pero bueno pero hay visita digamos que hoy tenemos visita que ese ese señor es como en la película de Bertolucci no por ahora es el testimonio viviente de lo horrendo de lo horrendo no del final de la película 900 de Bertolucci por ahora después la justicia actuará a partir de esa brillante posición que usted ha hecho señor embajador yo le pregunto Estados Unidos está pagando de alguna manera las consecuencias del conflicto Ucrania Rusia desde el punto de vista económico tal vez haya sido un daño calculado pero lo está pagando tiene la inflación más alta de los últimos 50 años hay un tema de escasez severo de combustible hay una disminución de su capacidad de refinación petrolera el tema de CITGO etc ¿cuál es el pronóstico que usted estando allá manejando tal vez más información que nosotros de manera de fuente mucho más directa ve en torno a la posibilidad que Estados Unidos pueda entrar en recesión el próximo año como señalan algunos y de que este costo económico que está pagando por la guerra pueda ser insostenible por Estados Unidos en el mediano y en el corto y mediano plazo ¿no? y luego usted señala que se ha venido conformando un bloque de cerca de 85 países pro-atlantistas atlantistas ¿qué puede hacerse en la ONU? ¿qué podemos hacer nosotros en Naciones Unidas para intentar cambiar la situación que se ha venido configurando con este apoyo algunas veces silencioso otras veces tímido y muchas veces de manera abierta en Europa sobre todo en Europa Central Europa Oriental en torno a este conflicto y a la reedición del hegemonismo unipolar norteamericano ¿no? y luego ¿qué posibilidad hay de que Trump tiene hoy Biden tiene el más bajo nivel de popularidad en Estados Unidos? es bien seguro que los republicanos ganen las elecciones de noviembre ¿podrá haber algún cambio de política de ganar las elecciones los republicanos? ¿cuál sería la línea que se mantendría allí? porque y con esto termino usted señala una cosa sumamente importante es bueno y es malo que nos vean como el principal proveedor confiable de petróleo de Estados Unidos y por eso la alerta que usted hace y que debemos asumirlo como una política de Estado en los próximos meses y en los próximos años ¿no? es todo señor embajador señor presidente gracias al diputado Rodolfo Sánchez por esas preguntas mire la parte económica por destruir la federación rusa en este acto de guerra que es una guerra por todos los caminos excepto que se están disparando directamente pero una guerra por intermediarios hasta el último ucraniano como dicen ahora Estados Unidos va a pelear contra Rusia hasta el último ucraniano le digo la situación es tan grave que si esta operación militar se frenara esta noche hoy y no hubiera un disparo más los efectos van a durar por generaciones los efectos económicos políticos militares armamentistas las tensiones todo lo que yo dije no va a parar así se frenara esta misma noche porque se han desencadenado una fuerza y unas alianzas y se perdió un modo de ver el mundo desde la segunda guerra mundial que ya no existe y por eso el abono sufre la parte económica para destruir a Rusia se están cometiendo un suicidio económico enorme o sea están forzando a toda Europa a comprar gas y petróleo en cualquier otra parte del mundo aumentar los precios de los alimentos de la energía a deprimir el ingreso de las familias más pobres y van directo una recesión económica pero una recesión económica manufacturada deliberada planificada es suicidio económico y no nada más Europa Europa va a sufrir desinflación pero los países de África van a sufrir escasez porque allá se sufre un aumento de precio y hay que reducir todos los otros gastos pero en Europa en África no va a haber manera para comprar los millones de toneladas de trigo de alimentos y fertilizantes que se necesitan vamos hacia posibles hambrunas se está declarando una emergencia de fertilizantes ya mismo parte de los fertilizantes se fabrican con nitrógeno el nitrógeno se saca del gas si no consiguen gas donde van a fabricar fertilizantes y le puedo decir cadenas de suministros de muchos tipos que tienen que ver exactamente como eso no lo digo yo son los mercados internacionales que ya anuncian una recesión pronta y la prueba de eso el indicador que todos los economistas hablan cuál es la prueba de la recesión próxima es cuando los bonos tienen una curva negativa que los bonos no están cayendo de precio los bonos están subiendo los bonos están cayendo de precio porque aumentan las tasas de interés ¿por qué los bonos están cayendo de precio? porque China se está deshaciendo de los bonos norteamericanos no quiere tener deuda norteamericana porque sabe que lo van a robar como le robaron la reserva de Rusia nadie quiere tener esos bonos en la mano porque si se meten en un problema con Estados Unidos los roban como nos robaron a nosotros nuestras reservas internacionales el país más menos confiable desde el punto de vista económico del mundo hoy es Estados Unidos roba a quien quiera por razones geopolíticas y si vamos directo a una recesión que nos va a afectar a todos incluso a los países los países que no producen petróleo son los que más sufren en estos boom petroleros y entendamos bien aprendamos por favor todo boom petrolero es corto aprendamos a guardar para la próxima y que después viene otra vez la caída mira hace 4 años el precio del petróleo estaba de 20 recuerdan estamos todos pasando está ahora en 120 puede llegar a 200 si siguen como van pidiendo que Europa compre petróleo a Rusia y siguen cortando el petróleo eso a Venezuela favorece pero es por cortísimo plazo no podemos vivir solo eso tenemos que defendernos en todos los aspectos en cuanto a la ONU otra vez la ONU está debilitada van a ser aún más debilitadas por todo lo que viene y nuestro papel es lanzarnos fíjense todas estas medidas coercitivas que Estados Unidos y OTAN están lanzando contra Rusia la mayor parte del mundo no las está siguiendo o no quiere seguirlas por lo menos África Asia buena parte América Latina incluso Brasil no Brasil necesita los fertilizantes rusos o sea lo que digo es nosotros tenemos que crear con estos grupos que no quieren ser parte de la guerra de Estados Unidos contra Rusia hoy pero contra China mañana y contra Venezuela o contra Irán más adelante o contra Siria hoy tenemos que crear una gran alianza por la paz una gran conformación de intereses diplomáticos económicos por la paz que no está hecha hoy la necesitamos esa es nuestra tarea y creo que de ahí debemos concentrar todos nuestros esfuerzos a ver si lo digo mire América Latina es importantísima pero América Latina no basta no basta esto es mucho más grande que América Latina necesitamos fuerzas mayores que América Latina porque esto no es contra Estados Unidos es la OTAN entera Japón Australia Nueva Zelanda incluidos Corea del Sur países que no los ven ustedes de Europa están en esa alianza Taiwán esto América Latina se queda pequeña frente a la escala del choque de bloques de donde vamos gracias querido embajador voy a cerrar los derechos de palabra con el diputado Pedro Carreño gracias presidente colegas parlamentarios embajador Moncada el parlamento venezolano se siente honrado con su presencia en la tarde de hoy además de presentarnos una relatoría pormenorizada de manera magistral y esclarecedora sobre la agresión que viene sufriendo la patria los últimos años y todo ello con la finalidad de destruirla para ponerle la mano a nuestro petróleo fundamentada en el análisis de tres documentos el libro de Bolton la demanda de Woodrow en el tribunal de Florida y el libro de Mark Esper pero resulta señor embajador que cuando se redactaron estos documentos el frente de guerra de Eurasia Rusia Ucrania no estaba presente por lo tanto si en ese momento la guinda de la torta es el petróleo y se acrecienta con ese frente de guerra surge surgen dos preguntas que le hago la primera ¿cuáles serán a su manera de observar los acontecimientos las próximas agresiones que se cernirán sobre la patria bajo la égida que nosotros debemos adelantarnos a los acontecimientos para reducir el impacto y seguir victoriosos? y la segunda pregunta a lo largo de su intervención ha reiterado que las multilaterales entre ellas Naciones Unidas no son organizaciones para garantizar la emancipación y la liberación de los pueblos sino mecanismos neocoloniales de sometimiento a la orden de los poderosos y ha presentado una propuesta de la conformación de un nuevo bloque libre de medidas coercitivas donde un nuevo orden un mundo más justo y más humano se pueda construir para que no se quede en la relatoría y en la esperanza pudiera explicarnos que se está haciendo en torno a ello gracias presidente es todo muchas gracias al diputado Pedro Carreño por esa importante pregunta mire otra vez nosotros no es un azar porque no hay explicación posible para saber por qué Venezuela tiene las reservas más grandes del mundo pura suerte porque no tiene nada que ver con nosotros que está ahí hace millones de años estamos sentados y parados sobre ellos suerte esa suerte tenemos que administrarla bien porque a veces se convierte en un peligro hasta hace pocos años con este tema de cambio climático se pensaba que los combustibles fósiles estaban en decadencia incluso un ejemplo es que la compañía Exxon que es una de las compañías petroleras más importantes del mundo la sacaron del índice de la bolsa de valores de Dow Jones porque las compañías petroleras son el pasado las energías nuevas renovables son el futuro este conflicto de Europa del Este está demostrando que no es tan así que el petróleo sigue siendo importantísimo incluso en Europa están reabriendo plantas eléctricas a carbón no están regresando ni siquiera al petróleo están regresando al carbón que es aún mucho más contaminante lo que digo es que la crisis se va a tensar se va a ser mucho más difícil y nuestro petróleo va a ser cada vez más tentador eso tenemos que protegerlo pero desarrollándolo y poniéndolo al servicio de nuestro pueblo y creo que la presión va a aumentar mire le voy a poner un ejemplo de ahí donde fue lo saqué no porque lo estoy viendo en el futuro veo del pasado esa colección hacia el futuro en el año 72 73 hubo 73 hubo la crisis de la guerra árabe israelí en el medio oriente hubo un bloqueo de los países árabes al petróleo del mercado mundial pararon la venta de petróleo por cierto tiempo el precio del petróleo se disparó como de 2 que tenía 2.50 dos dólares por barril de petróleo que había durado como 13, 14 años deprimido ahí y por efecto de la guerra se disparó a 12, 13, 14 una crisis otra vez parecida no había gasolina precios altísimos inflación en todas partes del mundo en ese momento en Venezuela que teníamos todos estos recursos estaba el presidente Caldera pasando al presidente Carlos Andrés Pérez en el gobierno y el detalle que le digo es que por las investigaciones que he hecho en otros lados que se la pasa investigando el gobierno del presidente Nixon cuando vio esa crisis dijo si Venezuela no nos entrega el petróleo se lo quitamos hagamos planes militares para invadir Venezuela si no nos concede lo que le pedimos de ahí donde estoy sacando esta alerta porque ya lo pensaron ya lo iban a hacer no es que se le ocurrió a un genio hoy lo tienen pensado esos planes están ahí en las gavetas y se renuevan y se refrescan cada rato Nixon pensó y discutió qué hacemos con Venezuela si esta situación se pone más difícil y el gobierno venezolano no nos responde invadimos y le damos un golpe de estado y le quitamos el petróleo y se acabó esa es la actitud y eso es lo que digo que podría pasar ahora en esta super crisis que es más grande mucho más grande que la crisis del año 73 y la otra pregunta era qué acciones podemos tener qué tenemos que hacer nosotros yo digo que prepararnos por todas las vías fortalecernos en la educación en la preparación de nuestros profesionales en la seguridad alimentaria en la independencia o autonomía si no es la independencia absoluta por lo menos garantizar nuestra seguridad alimentaria nuestra seguridad en la producción de medicinas nuestro grupo de países aliados el núcleo duro que porque hemos sufrido juntos sabemos que no nos vamos a traicionar estoy hablando de Cuba de Nicaragua de Bolivia más allá de Siria que está sufriendo muchísimo y le están quitando el petróleo mire como Estados Unidos hoy son centenares de miles de barreras de petróleo diario que extrae de Siria y los vende contra la voluntad de Siria porque los invadió es como si hubieran invadido el Zulia y el petróleo zuliano lo venden sin nuestro permiso que es parte de lo que a ellos se les ocurre y hacen la propuesta de una asociación o espacio económico internacional libre de medidas coercitivas presidente Maduro hace tiempo escribió una carta a jefes de estado nosotros hemos conversado con varios países Irán está de acuerdo muchos países están de acuerdo Rusia manifestó acuerdo con este de hace tiempo hoy casi estoy seguro que más que nunca en vista de las circunstancias que están sufriendo estarían de acuerdo pero no es 4 o 5 países sino son muchos más que dicen yo tengo derecho sin estar en ningún conflicto y sin siquiera tomar partido yo tengo derecho a comerciar legalmente alimentos medicinas préstamos bancos relaciones bancarias puertos aeropuertos que no me secuestren el avión cuando cae en el aeropuerto que me le sirvan gasolina al avión cuando se para en el aeropuerto que el barco puede llegar ahí y no me lo embarguen no me le quiten la carga muchísimos países que están sufriendo amenazas y que no tocan en términos diplomáticos hay una una palabra que se llama sobre cumplimiento que quiere decir sobre cumplimiento que todas las amenazas y las sanciones y las medidas coercitivas de Estados Unidos son tan grandes y son tan confusas porque son como 500 y son regulaciones ABC con hechos por abogados muy enredadas que los bancos empresas aseguradoras empresas proveedoras de alimentos o medicinas todo el que quiera tener un negocio normal y corriente con Venezuela dice es que yo no me quiero meter en problemas con ustedes porque me pueden castigar me pueden quitar el negocio me pueden meter preso porque estoy violando las sanciones y ellos mismos no saben cuáles son las sanciones porque son una nube de cosas que hay que buscar un super especialista que le explique a uno cuándo sí y cuándo no está metiendo la pata es su recumplimiento es el miedo que le meten a todo el mundo pequeños países también no te acercas a Venezuela que es radioactivo no te acercas a Irán que es radioactivo no te acercas a Cuba que es radioactivo y eso es lo que tenemos que derrotar ese miedo ese temor creando confianza y relaciones seguras económicas con una moneda distinta o una moneda de intercambio una medida o tipo de intercambio comercial internacional que sea confiable para todos bancos que nos permitan hacerlo seguros que nos permitan hacerlo con todo este bloque de países lo importante es esto que yo tengo mucha esperanza por esto China es una superpotencia económica Rusia también menor pero también y con ese músculo económico entre varios países como la India que no tiene no toma partido sino que quiere simplemente favorecer a los 1200 millones de indios que viven en la India bueno ellos dicen yo quiero conversar con quien me dé la gana quiero comprar petróleo fertilizante alimentos con quien yo quiera porque es mi derecho proteger a mi pueblo ese es el camino que yo creo que debemos tomar de crear ese gran espacio libre de coerción donde todos legalmente podamos mutuo beneficio favorecernos unos otros y enfrentar la coerción y la agresión económica porque es una guerra económica que pone en peligro a un tercio de la humanidad y creciendo porque ahora muchos países de África yo lo decía hace poco África es uno de los países más vulnerables desde el punto de vista agrícola sin embargo el potencial agrícola de África como el de Venezuela es enorme pues es un gran productor y exportador de productos agrícolas pero Estados Unidos que se llena la boca diciendo que tiene un plan para alimentar el mundo y que vamos a actuar en la crisis tiene a 8 países africanos con medidas coercitivas donde le está haciendo bloqueo económico no es sincero no es confiable es mentira están simplemente usando ese discurso contra Rusia y tratando de que el hambre del mundo no les importa para nada se sufran los pobres ese es nuestro problema nosotros somos parte de esa mayoría y es la mayoría que tenemos que hacerla consciente de sus intereses comunes y activa y organizada para beneficiarlo esa es la idea muchísimas gracias a nuestro querido embajador y maestro esta asamblea se pone de pie para aplaudir su clara exposición su dominio del tema geoestratégico geopolítico y la posición de Venezuela en el mundo en estos tiempos de conflicto se designa una comisión conformada por los mismos diputados que acompañaron al embajador Moncada los diputados Pedro Infante América Pérez Cristóbal Jiménez José Gregorio Correa Luis Romero Rodbeck Zapoleo y Timoteo Zambrano para que se sirvan a acompañar al embajador de Venezuela ante la organización de Naciones Unidas Samuel Moncada después de su brillante exposición de Naciones Unidas Gracias.